Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, buenos días Ya estamos aquí nuevamente en Alegre la Mañana Que nos habla de Dios, gracias por estar con nosotros Siempre, todos los días, hoy día martes Martes 18 de julio del año 2023 Qué bueno que ya nos acompaña por aquí Por la pantalla de Suyapa TV Soy Jimmy Varela y a lo largo de este tiempo De estas tres horas, vamos a estar compartiendo mucho Vamos a tener la plática, vamos a tener invitados Vamos a tener también esos compañeros que también nos colaboran A Lucía Medina, también a Camila Quienes van a estar compartiendo con muchos de nuestras personas Que van a estar aquí presentes en este set de Alegre la Mañana Gracias por estar, usted por sintonía Y puede escribirnos al 99029571 Siendo parte de esta gran familia De esta familia que es muy importante que nosotros la mantengamos unida A través de nuestro número de WhatsApp A través de esta gran comunidad que hemos formado Ya estaba leyendo algunos de los mensajes que muchos se reportan desde muy temprano Y están con nosotros esperando este gran programa Y qué bueno que ya está con nosotros Y vamos a pasar a esta frase Esta frase que nos ayuda mucho Y que nos impulsa en el día a día Ya que venimos de la Santa Eucaristía Y es una oración Y dice, amado Señor, te doy gracias por este nuevo día que me regalas Te abro mi corazón y mi mente Para que puedas orar en mí y a través de mí Amén Esta oración que nosotros tenemos para este día Este día martes Si usted todavía no había orado Bueno, con esta oración usted puede comenzar su día O recordemos esa oración que nos dice Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí Créanme que con eso nos comunica bastante con nuestro Señor O por qué no, el Padre Nuestro Un Padre Nuestro, un Ave María Créanme que ayuda mucho en todo este día Hasta con rima me salió Y qué le parece si nosotros también saludamos a nuestros amigos de Megamall Que es el centro comercial más moderno e innovador de San Pedro Sula Ven y visítanos para que aproveche las promociones de más de 200 comercios El área financiera más completa de la ciudad Y un amplio food court Contamos con estacionamiento totalmente gratis Y somos pet friendly Te esperamos en Megamall, tu mall, tu casa Qué bueno que está con nosotros Así que ahora vamos a pasar con nuestros compañeros Marco y Oscar En un día a la vez Marco No, Milly, ¿qué pasa? Aquí, mire ¿Qué pasa? Puro loco Mire, pónganse los anteojos Que aquí no está, Oscar Es cierto, no está ¿Qué tal está? Buenos días, Jimmy ¿Cómo está, hombre? No, todo bien ¿Todo bien? Sí, todo bien Qué bueno Me alegra mucho, Jimmy Que usted se encuentre bien este día ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ríe de mí No puedo estar bien No puedo estar feliz No puedo estar bien yo No puedo estar feliz No me puedo reír No puedo estar feliz Bueno, saludos a todos ustedes también Aparte de a Milly A toda la gente que nos sintoniza a esta hora de la mañana Y también a los que nos sintonizan por la noche Saludos a todos esos que se desvelan con nosotros En el programa de Alegre de la mañana Que ya eso sería en repetición Alegre en la noche Alegre en la madrugada En la madrugada Así que saludos a los que nos están viendo también fuera de nuestras fronteras patrias Y que nos escriben Y que son parte de esta familia Escuchen Saludos hasta Texas Houston, Texas Se están reportando también Los Ángeles, California Y no es mentira Yo creí que me dejo los ángeles azules No Los Ángeles, California Desde allá nos están viendo también y sintonizando Y fin que hay un hermano que nos escribe regularmente En Nicaragua Ah, sí Saludos a nuestra gente de Nicaragua Nos ven bastante en Nicaragua Y a través del www.soyapamedios.hn Ya tenemos mensajes No, ya tenemos mensajes Lea pues por mientras vemos los videos Mario Kelly Bendiciones a todos en Alegre de la mañana Y nos mandó un sticker de una mariposa Dice La mariposa Dios te regale un bello día Ahí está Por aquí Stephanie Nicole nos dice Jimmy Marco Carlos Me gusta muchísimo el programa Lea de la mañana Dice Ya está, mire, saludándonos desde temprano Alma También Alma Heraso dice Buenos días a todos Saludos Padre Santo Pablo Buenos días Ya están saludándolo Sí, ya lo estamos esperando Él ya se está alistando para todo esto Santos Canales Saludos Gracias por las rosquillas Gracias por las rosquillas El hermano Santo Dice Muy buenos días mis hermanos Que Dios les bendiga Un fuerte abrazo Para todos Santos Canales Mire Santos Canales Me mandó Y se les comió la rosquilla Jaim Ah, ya no hay El mismo sábado El mismo sábado Te hiciste sacate de limón No, fíjate que fueron con café Con café Pero con sacate de limón Te sacate de limón es rico Es rico Sí, que pasa Por aquí dice Saludos a todos los integrantes del programa de la mañana que nos habla de Dios La hermana Mercedes Guillén Siempre Hasta la residencia de La Cañada Siempre Siempre Mire, yo voy a pasar lista Mercedes Guillén Ya está Santos Canales Ya está Mario Kelly Ya está Estefany Nicole Listo Alma Ya Falta nuestro amigo De allá de De San Luis Santa Bárbara Santa Bárbara Ya no va a escribir 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 Desde ese tiempo No nos escriben De la residencial Oro Verde Ah, sí De ese tiempo No nos escriben De allá de San Pedro Yo A yo Dicen ¿Quién dice a yo? A ver ¿Quién es? Fíjense que ya Ya me entró A ver Espérenme Ya me Dice Esas planchas Las inventó Martín Es que es alguien Que no escribe regularmente A ver Ah Carlos Alegría No, es como siempre El varón No, es que sí Quién me va Y va adivinando el número Carlos Alegría Saludos Por aquí dice Buenos días Saludos desde la aldea El Espinito San Matías El Paraíso San Matías Dios los bendiga San Matías El Paraíso Esa gente El Paraíso No ve Siempre nos mira Y también la gente De Choloma Mucha gente De Choloma Yohoa también Ajá De lado Del lago Del lago De lado Y del lago De Yohoa Soloma Soloma No sé Amanecí Amanecí un poco loco Si No quiero No quieres Niño Puro loco Pero vamos a tomar ánimos Eso Es lo más importante Hoy ya me mandaron la fecha Ya me mandaron la fecha Para agarrar impulso Ajá Ya me mandaron la fecha de hoy Con un meme de Julio Iglesias ¿Qué fecha hoy? Hoy es el 18 de julio Ya imagina Bueno Marco Marco Tengan cuidado Mira que quiero saludar Quiero saludar Aprovechando Y mientras que siga leyendo Quiero saludar A nuestra querida Amiga De toda la vida Inés Rodas Porque hoy está cumpliendo años Inésita Un aplauso para Inés Pues Saludo Seguramente está en el trabajo Pero seguramente también Nos puede ver en repetición Así que Saludo a Inés Rodas Que hoy está de cumpleaños Ya hablé con ella ¿Te hablo con ella? Sí Me dice ¿Qué onda Milly? Dice mi nombre al revés Así que ya saludamos A Inés Rodas Que hoy está aquí en pleno año Le dije ¿Qué va a comer hoy? ¿Arroz chino o sushi? Arroz china ¿Sí? Le encanta la comida china Toda la comida oriental le gusta Toda la comida oriental Ella es de oriente Pero allá de como Por el paraíso Por el paraíso Ey fíjense que el paraíso Nos están escribiendo Ey sí También nos está escribiendo Mucha gente del paraíso Eso es bueno Así que saludos a toda la gente Del paraíso Y que nos está muy atento Uy Jimmy me mareé ahorita ¿Qué pasó? Me mareé el señor El temblor de la madrugada Ey sí Fíjense que ahorita Sentí como un temblor Jimmy ¿No sintieron ustedes? No En serio Fíjense que ahorita Se me movió la mesa No es broma Bueno Ya se me pasó Por aquí Buenos días Dios y la Virgen Santísima Estoy desde la colonia San Miguel Viéndolo Dice gracias Por su alegría Que nos transmiten Saludos De paso A la parroquia Santos Arcángeles Voy a saludar A la ingeniera Victoria Patiño Saludos Saludos a la ingeniera Victoria Patiño También de la Universidad Católica Que siempre nos sintoniza Fíjense Marco Sí Y esa parroquia Es muy bonita Al igual que la arquidiócesis Ellos están De aniversario parroquial O están de fiesta patronal El 29 de septiembre Ah claro Así que santos arcángeles Ahí toda esa parroquia Que cubre la zona De la San Miguel La San Miguel Toda esa parte De la San Miguel Así que bueno Este fin de semana Jimmy Para que usted lo tenga Agendado Tendremos una marcha Con el apoyo De la iglesia católica Y el evangélica ¿Verdad? Siempre esa cultura Del encuentro Que nos llama El Papo Francisco A marchar en favor De la niñez Y la familia En contra de la ideología De género Esto será el sábado 22 de julio A las 2 de la tarde Aquí en Tegucigalpa El punto de encuentro Será en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En el Boulevard Suyapa Se recorrerá desde aquí ¿Verdad? Obviamente desde la imagen Y se hará todo un recorrido Para exigir el respeto A nuestros hijos Por este movimiento Que se llama Por nuestros hijos Justamente Que ha estado luchando Contra estas iniciativas De querer introducir Ideologías de género En la educación diaria De los pequeños Así que invitados todos Este es en Tegucigalpa Empieza en la UNAI ¿Termina en dónde? Este creo que termina En Casa Presidencial En Casa Presidencial Porque también hay En San Pedro Sula También hay en San Pedro Sula Y en La Ceiba Creo que también hay Y en La Ceiba también Que comienza ahí Como por el Bular Morazán De allá de San Pedro Sula Y termina en el Monumento A la Madre El Monumento a la Madre Y también en La Ceiba Ya vamos a confirmar En qué lugar Exactamente Pero ustedes Si pertenece A la Iglesia Católica A la Iglesia Evangélica Incluso nuestros párrocos Están dando esta información Yo la escuché también En mi parroquia Sí, sí, sí Están dando esta información Porque hay que apoyar Este tipo de iniciativas ¿Sabe por qué? Porque hay que contrarrestar Que nos digan O que le digan A sus niños Que los manda a la escuela Que le digan Usted puede escoger Que sea Quien sea Usted puede ser niña O niño Pero conociendo su género Exactamente Entonces hay que evitar Esta ideología de género Que viene a tergiversar La sociedad Así es Viene a destruir La sociedad Y a destruir la familia Y no tenemos Que permitir eso Así que ya saben Este sábado 22 de julio A las 2 de la tarde Frente a la universidad Exactamente En el monumento De la virgen esta De bronce Que está ahí Desde ahí se va a salir Hasta casa presidencial Exigiendo respeto A la niñez Y la familia De forma pacífica Cabe recalcarlo No como eso Que tienen planeado Jimmy Que habían dos marchas Sí La sociedad civil Había convocado Para la Sisi Pero luego El gobierno Estaba marchando En contra del mismo gobierno No entiendo eso Convocó también A marchas Para exigir la Sisi Entonces Es una cosa Un poco Medio extraña Esa Que estábamos viviendo Y que se suspendió Una de las marchas Mucha confusión Demasiada confusión Entonces No estamos para confusiones Ahorita Por favor Pero mire Entonces Dos de la tarde Sábado 22 de julio Ciudades Teucigalpa La Seiba Y San Pedro Sula Exactamente Escuche bien En San Pedro Sula Comienza en el parque central Sí Y termina en el monumento A la madre Obviamente En la ceiba La gente de la diócesis De la ceiba O que nos vende De la ceiba Comienza En el parque central Sí, sí, sí Y termina No, perdón Comienza en el parque De las banderas Sí, sí La entrada principal Sí, en el parque De las banderas Comienza Y termina En el parque central Y termina En el central De la catedral San Isidro Sí, de la ceiba Sí Y aquí en Teucigalpa Como ya mencionamos Que es en el boulevard Suyapa Desde la UNA A casa presidencial Así es Ahí lo tenemos El mapa Para que usted quede Más o menos orientado Y que sepa Cómo va a hacer esta marcha Esta movilización pacífica Que se va a hacer El día sábado Estamos todos invitados A ser parte De este tipo de manifestaciones En favor de la familia Y de nuestros hijos Sí, también Toda la iglesia católica Y también la iglesia evangélica Esto también por defender La familia Así es Por defender La familia Tengo más mensajes Dice Buenos días Siempre los miro Dios les bendiga A todos De parte de la profe Lilian Saludos profe Lilian Ya día nos escribía Sí Bueno Sí Marco Tiene algo que decirnos Sí, fíjese que tengo algo Que decirle Que usted también nos lo recuerda Ya desayuno Todavía no Más o menos Ahí Entonces mire Aparte de que nosotros Consumimos leche Sula Sí Con Sula Sentirse bien es ganar Usted puede participar Para ganar Airpods Garmin Venue Nutribullets Efectivo Y kits de Sula Solo con la compra De tu caja de leche Sula Busque el código promocional En la parte trasera Del empaque Y regístrelo En el sitio web O en Whatsapp Que aparecen en pantalla ¿Verdad? En esta promo Que hemos estado pasando Y estará usted participando Así que ya sabe Jimmy Vamos a comprar lechita Sula Sí hombre Compramos el confle Como decimos en el barrio Ajá El confle Y después registramos Ahí en el Whatsapp Que vamos a ver ahí Esta tetrapa justamente Lo registra Lo abre obviamente Y lo puede ingresar En la página de Sula O en el Whatsapp Para que usted participe En la rifa de esto Sí ¿Sabe que a mí me gustan Los licuados? Sí Los licuados con leche Sula Sí, sí, sí Entonces Se imagina meter un código Y ganarme un Nutribullet Uy Ahí nomás hago el licuado Ahí nomás hace el licuado En Sula Sí ¿Un licuado de qué? De Cerelac No, tenés tú Ah, no Mire De trigo miel Sí Entonces Un licuado ahí de banano ¿Con qué? ¿Con qué más? Con vainilla Uno de los licuados Que ya días no consumimos en la villa Que hoy vamos a consumir Que hoy vamos a consumir Que es fresa, agua, menta y jengibre ¿Sabes cómo le gusta? Fresa salvaje A Martín Leche Sula dice Y granola Vaya Vaya Ahí está Ahí tiene el desayuno Dice Escuche bien ¿De dónde nos escriben? Ajá Buenos días De nuevo viéndole Dice Saludos para todos Que Dios les bendiga Desde el cordoncillo Yuskarán Tenemos que ir al cordoncillo A conocer Al cordoncillo Tenemos que ir a conocer Sí Yo no conozco ¿Qué nos van a tener Si llamamos al cordoncillo? Que digan ahí Dice Buenos días hermanos Dios los bendiga Gracias por su bello programa Soy Janet De Manto Olancho Saludos a mis paisanos Olanchá Aquí les veo Soy fiel oyente De este bello programa Soy catequista y delegada Con mucho orgullo Sirviéndole a mi señor Y a nuestra madre María Dice que también Quiero saludar A Susana Que le dijimos de cariño Susy Cáceres Que es la coordinadora Regional De los Emprovistas Aquí Y está aquí en Honduras Y que ha estado Muy de cerca Con el movimiento Porque Decirles que en el mes De septiembre Habrá un encuentro Regional Aquí en Honduras De los Emprovistas La primera mitad De septiembre Y están trabajando Muy duro Así que saludos A Susy Cáceres Que es la encargada De la región Centroamericana En cuanto al movimiento Emprovista Y que la vez pasada Anduvo por acá Por Tegos Así que no la vi Pero me mandó saludos Entonces le mando saludos A Susy Cáceres Saludos Susy Así que saludos A Susy Por aquí dicen Ayer tuvimos Esta grata visita De nuestra patrona De Honduras La Virgen de Suyapa ¿A dónde? En la aldea El Espinito En San Matías El Paraíso Bueno Si tiene fotos Mándela Ya ahí está la fotografía Termina en 23 El número Ahí están las fotos Ya las vamos a ver ahí Si por aquí dice Un fuerte A ver Doña Sari Reportándome Dice De la parroquia María Auxiliadora Ahí está Ahí está la imagen De la Virgen de Suyapa Miren que bonita La imagen peregrina ¿Verdad? Ahí tuvimos esa visita Que hermoso Que hermoso Esa es En San Matías El Paraíso En El Espinito Que bonito Que bonito Eso Me imagino que es Esa la ha prestado La diócesis de Danly Para ir a esta visita Porque recuerden Que todas las diócesis Tienen una réplica Con su camarín Obviamente Una réplica También del camarín La tienen Y viaja O se hacen peregrinaciones Por todas las diócesis Así que le ha tocado A esta comunidad Ahí De El Paraíso Así que que hermoso Veamos los videos Porque ya vino alguien Ahí llegó Bueno Ya llegó Vámonos pues Vámonos con el primero Rápidamente Ah pues Rápidamente A ver No Dice Hoy que bañé Los niños Los niños Los niños Fíjate que hoy me imagino Que Oscar El que está en la bicicleta Y usted el que está Ayudándole a tráfico Saludos Saludos Que tal que lo vamos a ver Más al rato Vamos a ver Más al rayo Ya llegó Ya llegó Santos Pablo Vamos al siguiente Otro Otro Esta me encanta A ver ¿Qué están haciendo? Es una loca Bien Bien Loca Ese lo grabó Carlos Ramos Con el dron Con el dron Aquí en la basílica En la basílica En la plaza San Juan Pablo II Mentira Mentira Este señor Si le vale La vida Vea lo que dice No Haga eso usted aquí No Martín Haga eso usted aquí Haga eso usted aquí A ver cómo le va No No hay nada Que no pues Bueno Haga eso aquí A ver cómo le va Con un carro a la policía No a ni quiera Mire Le va Le va Le vale Este tipo Ni quiera Dios Pero imagina la reacción Inmediata Vamos al siguiente video Mire Está cumpliendo años Ahí está Le vamos No No vi Espérenme No me fijé No me fijé Espérenme Otra vez Otra vez Va de nuevo Otra vez No lo vi No lo vi Viene Viene Ahí mire Mordida Mordida No No Marco No me había visto Mire Este me gusta también Porque Ay Ese ya lo había visto Ese ya lo había visto Así que bueno Más adelante Tendremos más información Con este segmento De un día a la vez Y hoy con usted Porque dentro de poco El Padre Santo Padre Muchas gracias Marco Y gracias pues no Por estar aquí con nosotros Gracias Oscar Iba a decir Pero bueno Ya vamos a estar Conjunto con Oscar Agradecemos a nuestros Patrocinadores De esta mañana Agradecemos a Son Popo Pedí en segundos Recibí en minutos También a Útiles de Honduras Los útiles más útiles También a Restaurante El Morito 100% Catracho A Yantirama Los más grandes en llantas Industriales y Agrícolas A Ceteco Siembre con tu familia También agradecemos A Teccom Tecnología en Comunicaciones A Larache y Compañía Número 1 en Ferretería Número 1 en Economía Almacén la Confianza Conquista tu preferencia Y también a Jardín Escuela E Instituto Unión de Ofersos y Democracia Estudio, Trabajo y Disciplina La Meta Líderes en Repuestos Para Autos, Europeos Lubricantes Equipos y Herramientas A Expreso Americano La Pasión del Café Y a Funerales La Auxiliadora Servicios Fúnebres Y Cremación Gracias por estar Con nosotros Aquí en Alegre La Mañana Nosotros nos vamos a ir a una pausa Usted nos cambia Porque viene la plática Con el Padre Santos Pablo Escríbanos Vamos a hablar sobre un tema De cómo podemos ser Escuche bien Cómo podemos ser Buena tierra En este mundo Tan contaminado Que vivimos Nos vamos a la pausa Pero no cambia Suya Patebe La plática Es gracias a Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios En un café Gracias por seguir con nosotros Aquí en Alegre La Mañana Que nos habla de Dios Y como mencionábamos Este segmento llega nuevamente Gracias a del Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Ya vamos a estar compartiendo Más adelante Con un buen cafecito Desde ahí Del Monasterio Café Que usted puede visitarlos A un costado de la Basílica Suyapa Ahí se encuentra Para que Viene a visitar A la Virgen de Suyapa Y después de la Santa Eucaristía Usted llega a tomarse Un cafecito Y se encuentra con nosotros El Padre de la Selfie El Padre Santo Pablo Vázquez Padre Luego Jimmy ¿Cómo está? Todo bien Tomando el Selfie La gente me está pidiendo fotos A Jimmy Por eso Que sus fans son exigentes Entonces ¿Cómo que mis fans? Son exigentes Son fan Jimmy Aquí son exigentes Pide Padre Que quiero que le mandemos saludos Aquí A la hermana reina De mi comunidad Siempre nos ve Dice que se detiene El aseo Los quehaceres del hogar La nieta La duerme Solo para ver Con una taza de café En la plata Media y hace pan Le da para que Qué malos consejos Están montando aquí Entonces Ahí están Ya Ya está conectado Bueno saludos Pero que barra ahí Cantando el señor Va a leer la mañana Que nos habla de Dios Sí Muy bien Padre ¿Qué tal? Muy bien Gracias a Dios Jimmy Todo está muy temprano Hoy por obligaciones Pero muy bien Gracias a Dios Madrugó Al que madruga Dios le ayuda No porque ya está dormido Como que está dormido Está cansando Y hoy celebramos Más de 50 años Del aniversario Del cese de hostilidades De la guerra Que dio entre El Salvador Y Honduras Importante a recordar Porque Quien no tiene memoria Está Lamentablemente Destinado a repetir Sus mismos errores Por eso hay que aprender Del pasado Para no repetir No es que celebremos La guerra Celebramos el cese O sea La paz De dos pueblos hermanos Que nos parecemos más De lo que quisiéramos A veces Pero nos parecemos Muchísimos Entonces Vigan las pupusas Del Salvador Y viva La balea de Honduras Que allá El 14 de julio Se celebraba El día de la hondureñidad Sí Entonces ya Hoy ya A ver 14 Hoy 18 ¿Verdad? 4 días de guerra Fueron en 1969 ¿Qué van a hacer yo? Está informado No pues claro Y hoy ya es donde anduvo Ahí por el Estado Mayor Por ahí Por su casa No usted ve más aquí Pero si usted ve En las torres Pero por ahí anduimos Estuvo de fiesta usted Y el domingo Ah sí 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 Porque yo mire que es Provisión y todo Ahí en la corona de las torres Gran fiesta Provisión y todo Tirando cuetes y balas Todo Andaba No los cuetes dieron falta Pero las palas sobraron Pero las palas sobraron Los cuetes no Muy bien Pero sí Saludos a todos los frailes Carmelita Las hermanas también Del hospital del Carmen Sí Las contemplativas religiosas También De vida contemplativa Carmelita De la Brea Y a toda la familia San José ¿Verdad? Sí Carmen Y a toda la familia Carmelitana Que peregrina En esta bella tierra De la arquidiocese De Tuzigalpa Y Honduras Saludos Que estuvieron de fiesta ¿Verdad? El domingo Sí, claro Nosotros logramos Solo agarrar la colita De la fiesta Y en la misa De cinco y media Pues se celebró Y se puso el escapular A los que llegaron A esa eucaristía Ah bueno Entonces si usted lo porta Pues allá andelo Padre Hoy vamos a tocar un tema A ver Jimmy Cuénteme ¿Qué quiere que hablemos hoy? Un tema dedicado Porque dice que usted Antes de Pero espere Hay un momento Importante en la vida aquí Venga pues Pase Aquí está Gislein Gracias Gislein Y nos trae café Vaya padre Este café de quién es? Monasterio Del monasterio Pero este es mío Gracias Ah ok Sí me quedé especial Por eso Sí Por eso Por eso pregunto Cuál trae Cuál es el mejor Porque No no El mismo El mismo Entonces padre Volvemos Ajá El evangelio del domingo Es que No es que A mí me llegó un rumor No sé si es un chisme Por eso lo quiero preguntar a usted Que antes de que usted Fuera catedrático De la De la De la católica Ajá Y antes que trabajara Aquí en su yapa medio Dije que usted era sembrador Dijeme ya En su pueblo Sí No No mienta Es que Le voy a contar algo Yo no entiendo Ningún pueblo Fíjense Yo soy 0816 Mucho orgullo Sabana grande Sabana grande City Yo soy 08 Si ve la rosquilla Mire una rosquilla con esto Yo soy 0801 Mero capitalismo Usted No pero Mero capitalismo Yo nací aquí Pero mi mamá es de Choluteca Y mi papá de Tocoba Imagínese Colón Sí Tengo raíces Ok Muy bien Pero cuénteme Entonces a partir de esto El evangelio de tu amigo De que quiera que hablemos hoy Cuénteme Es que Mire nosotros vivimos Un mundo bien contaminado Contaminado por En todos los sentidos Sí En todos los sentidos Por muchos pecados Ídolos Y un montón de cosas Vicios y etc Pero como nosotros podemos ser Buena tierra En un mundo contaminado Ok Jimmy Yo creo que es importante Darnos cuenta En primer lugar Hagamos eco del evangelio del domingo De que habla del evangelio del domingo Que el sembrador salió A sembrar Cuando iba sembrando La imagen hermosa del sembrador ¿Cuál es? Como que agarró una puchada Diríamos nosotros De De frijoles De frijoles O de maíz O de maíz Y lo lanzó Porque esa es la imagen del evangelio Agarra la puchada Y lanza Los granos Porque son los granos Claro la semilla Pero lanzó Y unos granos cayeron Dice A lo largo del camino Otros cayeron en tierra O en terreno pedregoso Que había piedra Poca tierra Poca profundidad Otros cayeron Entre espinos o cardos Es decir Espinas Que crecieron Y se enfocaron A las plantas Pero otras Cayeron En tierra buena Y en esa tierra buena Dieron fruto Ciento por uno Setenta Y el treinta por ciento Es decir En su medida Produjeron Ok Entonces Ustedes La pregunta hoy Es ¿Cómo podemos En este mundo O en esta tierra mala Dar fruto? Sí Por ahí va la cosa Ajá ¿Cómo podemos Ser buena tierra? ¿Cómo podemos Ser buena tierra nosotros? Sí Porque a veces Le echamos tierra Al otro Pues En vez de Ser Tierra de muertos Tierra de vivo Tierra de vivo Tierra de muertos No pues No sé Nosotros le echamos Tierra al otro Sí Ok Ahora yo creo que aquí El aspecto fundamental ¿Cuál es? Vamos al evangelio La primera lectura Del día lunes Cambiemos la pregunta ¿Cuándo somos Mala tierra? ¿Cuándo somos Mala tierra? Sí ¿Cuándo somos Mala tierra? O sea Cambiemos la pregunta Del contexto ¿Cómo podemos Ser buena? Bueno Comenzamos por lo negativo ¿Cómo podemos Ser mala tierra? Pasa de que A mí me gustó La primera lectura Del día ayer Jimmy Yo la quiero citar Para dar un contexto En aquellos días Surgió en Egipto Un faraón Nuevo Que no había conocido ¿A quién? A José Y dijo a su pueblo Esclavicemos a Israel ¿De dónde viene Que este nuevo faraón Quiera esclavizar Al pueblo de Israel? Que no conoció Lo bueno que hizo José O Dios A través de José Por el pueblo de Egipto Salvándole del hambre El desconocimiento De Dios Me lleva a mí A ser Tierra mala Y no dar frutos De una sincera conversión Y de salvación En favor de los demás ¿Qué quiere decir? Pasemos a la positiva ¿Cómo puedo ser buena tierra? Primero Encontrándome Con Cristo El encuentro Y el conocimiento Que yo tengo De Jesús Me hace a mí Jimmy Ser tierra buena Segundo Conociendo la palabra De Dios ¿Por qué? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios Ajá El sembrador Es Cristo Tengo que conocer Al sembrador ¿Qué es? Jesús Cristo Ajá Jesús Cristo Pero la semilla Es la palabra Entonces yo tengo Que recibir Palabra En mi vida Tengo que recibir La palabra de Dios Tengo que conocer La palabra de Dios Tengo Como dicen En el camino Neocatecumenal Usted lo sabe Hacer eco Y hacer vida De esta palabra Cuando yo recibo Y permito que la palabra Eche raíces en mí Puedo ser buena tierra Porque Porque entonces Me prepara Para ser buena tierra Puede ser Otro Segundo aspecto Entonces Yo aquí Voy a ponerle un examen A la gente y todo De memoria ¿Cuál es el versículo De la Biblia Jimmy Que a usted Hombre Le toque el corazón Usted dice Señor Este es el versículo No, no, no Pero no Sin chepear Sin chepear Porque entonces Creo que es un salmo Pero aunque no sepa El versículo Ni el capítulo No Pero que Que texto de la Biblia A usted Le llama la atención Fíjese que Me llama bastante Aquel de Como las siervas En las corrientes de agua Muy bien Así mi alma Tenela a ti Señor Dios mío Entonces Hay momentos en la vida En que nos llega La tentación La dificultad La persecución Y el pecado Ejemplo Cuando yo peco Y vayan Los pecados Estos de De la moral De la carne Sí Entonces ¿Qué puedo decir yo? O Dios Crea en mí Un corazón puro O Dios Crea en mí Un corazón puro O mis felicordios Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo Mi delito Salmo 50 ¿Qué quiere decir? Que la palabra a mí Me ayuda Y me hace tierra buena Porque es como Que me echa bueno Para que yo Realmente esté preparado Para recibir esa palabra Y dar buen fruto Entonces creo que eso Nos puede ayudar Tercer elemento La oración Jimmy Yo le pregunto a la gente ¿Está orando usted? No Yo todos los días lloro Padre No llorar No Orándole Esa es una forma Yo lloro Yo oro No Yo hoy de lloro Padre No Tampoco Si orale Ok Fíjate que voy a leer Un montón de mensajes Porque no me lo regañan Después la gente Dice Saludos Dice Buenos días hermanos Dios les bendiga La hermana Santos Corea Desde Siguatepeque La comunidad del socorro Les saludamos Por aquí Nos dicen Nos mandan Ah La arquidiocesis De San Pedro Sula Envió un comunicado Para apoyar a la marcha También que estábamos promoviendo Hace un momento Saludos desde Los veo de los altos De la aldea Bendiciones De aquí es De Suyapa Seguramente Dice por aquí Soy de Humuya Comayagua Saludos Saludos a Comayagua Santos Canales Por aquí Mirela Manda la foto Que sale con usted En San Buenaventura Pero mire Que dice ahí Que Dios le bendiga Primera vez Que asisto a la misa Oficiada por el Padre Santos Pablo Espectacular enseñanza Sentí Corto el tiempo Deseamos Que Quis Eh Que siguiera Dice Nadie se duerme Saludos Porque Él es el hermano Santos Canales Siempre nos escribe Sí Y tuvimos la oportunidad Gracias de conocerlo Ahí en San Buenaventura Estuvimos el sábado Estuvimos el sábado celebrando La fiesta patronal Del santo A ver Nos recibió Nos mandó rosquillas A mí no me dio nada Nada va Y que voy a ponerle queja Por nada Saludos cordiales Saludos a los hermanos Santos Canales Sabes que Estamos Simplemente Pasándolo bien No riéndonos De él Riéndonos Con él Con él Saludos cordiales Padre Santos Pablo Jimmy Al que madruga Le da sueño Estoy de acuerdo Saludos Padre Santos Pablo Jimmy Y dice Dios y la Virgen Los acompaña siempre De parte de María Sara De Hilar Por aquí dice Buen día Los saludos Desde Daní Tengo una pregunta Para el padre Alguien me dijo Que las costumbres De rociar Un niño Con ruda Y guaro Es pecado Porque son ataduras Del enemigo Así como también Pasarle el huevo Por mal de ojo Tojado Bueno Y eso de Bueno queridos hermanos Si Hay gente que acostumbra A la ruda Y al guaro Pero nosotros En la iglesia Tenemos la gracia Del agua bendita De la bendición Del sacerdote Entonces Llevamos al niño Al templo Lo bendecimos Y todo esto Entonces Eso de echarle Al niño ruda Y guaro Tratemos de evitarlo Va el guaro Van a árbol Al niño Pero son costumbres Tal vez no lo hacemos Con mala intención Ni nada Pero también Hay que ir purificando Ciertas costumbres Que tenemos Y darnos cuenta De que Dios bendice Que el agua bendita Y los sacramentos Y el bautismo Son una gracia divina Porque hay que ver Por qué le estamos echando En la ruda Y el guaro Y el guaro Y después le pasa un huevo Huevo o cielo Es la costumbre Que la gente tiene Cuando un niño Tiene mal de ojo Le pasa un huevo Por todo el cuerpo De gallina Le baja la fiebre Lo quiebran Y al niño ya Se le quita el mal de ojo Qué raro Dice la gente Pero no se sacó ayer Sí, no, yo tampoco Yo vi a ese poco Un evento de eso No, no se sacó Dice Saludos hermanos Dice bonito programa Saludos de Danelis Padre Santos Pablo Desde la zona sur Del país Vamos a ver Espérenme Saludos a Danelis Que es de La Rosa Está junto a su hijo Mire Son de La Rosa Pero son originarios Del sur Son de la familia Que ayuda mucho Vaquedano La pido vaquedano Saludos que Ahí siempre sirven En la comunidad De La Rosa Y donde anden Siempre sirven al señor Dice podemos ser buena tierra Acercándonos a Dios Dice Ok El video El video Siempre se me olvidó Mandarlo Por aquí Esefén y Nicole Nos mandó una captura Y también saludos Desde Olanchito Y Oro Fiel Oriente La hermana Marta Sosa De La Parroquia San Jorge Pues saludo A la hermana Marta Sosa Verdad Que Dios la bendiga Mucho Y gracias pues Por acompañarnos Y reírse Con nosotros Con nosotros O de nosotros Es que cosa Si después La gente sigue Pueda rir de nosotros La gente Ríe de nosotros No Si se ríe con nosotros Y también de nosotros Está bueno este café Ok Entonces que más Podemos seguir avanzando Dime En el tema De ser buena tierra Yo creo que Ocupamos eso Primero La lectura del domingo Era muy hermosa ¿Por qué? Porque el salmo Decía algo Que el señor nos diera Siempre de su agua El agua Para que el campo Pueda dar vida Hay que rociarlo ¿Verdad? Ciertamente Entonces ocupamos Del agua De esa agua viva Que da quién Únicamente Dios Para mí La vida espiritual Es la que me permite A mí ser Buena tierra Si no yo soy Una buena persona Que es diferente De ser buen cristiano ¿No? Espéreme Yo puedo ser buena persona Ajá Y no necesariamente Ser buen cristiano ¿Por qué? Ah, porque No todas las personas Que son buenas No todas las personas Que son buenas personas Son cristianos Ah, sí En otra religión Puede haber otra gente Que es buena gente Pero no es cristiano Ah, claro Y pueden haber buenos cristianos Que van a misa Y todo Pero es mala gente ¿O no? Sí, es cierto ¿Puede ser o no? No, es que sí Sí, sí, sí Sí, es cierto O sea, entonces Yo puedo ser buena gente No necesariamente ¿Y por qué puso una mirada Que juzga así? Para ver que usted Que me respondía Una mirada así Saludos y bendiciones Dicen por aquí La hermana Mercedes Desde la Zor Ah, la hermana Mercedes Le dio las fotos Una foto Jimmy, usted le debe a todo el mundo A todo el mundo le debo yo Suerte que no es pisto Que le debo Lo único que me agrada Que no es dinero Que le cobran Si no, pero Fotos, videos Saludos, mensajes Es que son exigentes Como usted, Jimmy Yo que yo le digo Son exigentes Son bien exigentes Son bien exigentes Tiene que contratarse usted Un secretario privado, Jimmy Para que se solucione Todos los asuntos Usted tiene secretario No, y mi yo No, porque no es tan popular Pero veo que usted No, yo tampoco Por aquí dice Buenos días, Jimmy Saludos cordiales A todos en el programa Como todos los días Acompañada del programa Dice Saludos al Padre Pablo Dice Con cariño En nuestras oraciones Por su servicio pastoral Andrea y Gracia Mejía Bueno, saludos Saludos a Andrea y Gracia Que siempre están viéndonos Y bueno Nos acompañan siempre Con su presencia A través de De su llapa medios Sí, siempre Todas las mañanas Dice que no se pierde todo Por aquí dice Saludos y bendiciones Sí, por favor Ah, la foto La hermana Mercedes Fíjate que le va a mandar Mi número Le va a mandar mi número Porque yo sé que Este número aquí ¿Por qué me manden una recarga ¿Por qué me manden una recarga De 10 pesitos? No, mentira A hermana Mercedes Ahí le mandé mi número Para que me escriba ahí Dice Saludos Dice Bonito programa Soy de Santa Rosa de Copán ¿Por qué nuestros hermanos No creen que Jesús está en la Eucaristía? A ver Que solo es una representación Porque dice su palabra Háganlo en memoria mía Yo se lo explico con Juan En memoria mía Bonito, bonito, bonito El Padre Tondrio cantaba mucho En hojona ¿Por qué? Porque no creen en los sacramentos, Jimmy Sacrame lo van No creen en los sacramentos Para nosotros es un sacramento La Eucaristía es un memorial Que se actualiza En el hoy de la historia Y que se perpetúa para siempre Es una riqueza De nosotros como iglesia Queridos hermanos Que el hermano Protestante Tal vez no tiene O no considera Pero para nosotros Es una riqueza El sacramento Como una herencia Que el Señor Como un tesoro Que se nos ha dado Para cuidar, custodiar Y que sigue perpetuando Esa presencia eucarística Viva, real De Jesús En medio de nosotros Dame una belleza Es que yo vi que por eso No podría hacerme De otra religión Por la Eucaristía Yo me sentiría como Vacío Como hambriento Hambriento Toda la vida hambriento Padre Aquí no solamente es tomar Comer pan y tomar vino Sino es recibir el cuerpo Y la sangre No, por eso No, es que Pan y vino puedo El padre Ricardo Me llama Para misiones de la vida Y mi trabajo Estamos aquí El asistente Que se necesita Estamos Pero Ciertamente Jimmy Para mí no puedo Ver en otro lado Lo que la Eucaristía Acontece es El milagro Por excelencia El cuerpo Y la sangre Del señor Ese momento En que Jesús Se está presente Por aquí Por aquí Que también Haciéndolo Haciéndolo Ha cerrado Ha cerrado los ojos Nuestra vida Porque disfruto Hermana Cristina Que da palabra De frutos En ti Cuando tú Permites Que todo eso Acontezca En tu vida En tu historia Ahorita que dijo El chisme Solamente me acordé De lo que dijo El papa Francisco ¿Qué dijo el papa? Es como cuando uno Tira así Bueno Cuenta un chisme Es como tirar una bomba La bomba destruye A ver cuántas bombas He tirado yo No ya Ni me pregunte Muy bien Están llamando Muy bien A ver Lea Y me da otro mensaje Que el mando Por aquí Hola Buen día Saludos Por su lindo programa De De A ver Muchas personas No me pierdo En pimienta San José Comayagua Pimienta Comayagua Fíjate que hay gente De Comayagua Que nos ve Gracias a Dios Es en Comayagua En Santa Barbara También Santa Rosa Copán Y Olancho Y el Cordoncillo Ya saludaron Yuskaran El Cordoncillo Yuskaran Dice Buenos días Jimmy El padre de Santos Pablo Los estoy viendo A través de Facebook Live Entonces ahí Estamos conectados Por aquí Nancy Domínguez Dice Buenas bendiciones A los dos Padres de Santos Pablo Y Jimmy Y a Marco Y a Oscar Buen tema El de hoy Dice Bendiciones Bueno Saludos Gracias Ok Y entonces Por eso pasa También verdad A veces No ser buena tierra Y no dejarnos Preparar Por el sembrador Para poder realmente Recibir Lo que es La semilla Ejemplo Si yo tengo heridas Internas Heridas del pasado Heridas en el corazón Yo tengo odio Resentimiento No voy a permitir Que la palabra Realmente de fruto Porque no estoy preparado Entonces tengo que Preparar La tierra de mi vida El terreno O la tierra de mi vida Para que la palabra Realmente pueda dar fruto Para que ese grano De el ciento por uno El setenta O el treinta Y eso quería pasar La semilla cae en tierra Y como es eso De los granos Como el ciento por uno El setenta El treinta Como es eso Como nosotros Podemos dar fruto Pues esos son los frutos Es que Dios Dios pide Según la capacidad De cada uno Dios es padre Como padre Nos conoce Y como nos conoce Nos exige Según Lo que podemos dar Porque uno sabe Por ejemplo Nosotros éramos tres hermanos Somos tres hermanos Mi hermana mayor Mi hermano Y su servidor Yo el menor El más santo El consentido El más santo Por Santos Pablo No lo quiere decir No Por el nombre Por el nombre El consentido Santos Pablo Mi mamá No tenía consentido Amor Mano Mano de hierro Amor y rigor Mano de hierro Mano de hierro Pero no nos perdimos Mano de hierro Sí Ok Entonces somos tres Primero más conocía Cada uno de sus hijos Y exigía Según La capacidad De cada uno Sabía Quien rendía más Y quien rendía menos Entonces mi mamá Nos conoce Entonces Dios Nos conoce También como padres Y nos exige Según La propia capacidad Que tenemos Para dar fruto Vea Ejemplo Si yo llevo 20 años En la iglesia Estoy llamado a dar El 70% Pero si vengo iniciando Señor me va a pedir El 20 El 30 El 15 Ah claro Porque Dios me conoce Y va acompañando Gradualmente Y procesos de conversión Eso es hermoso En el Señor La paciencia santa Que nos tiene Dice Buenos días Los escucho En Concepción Ocotepeque Saludos Hasta Ocotepeque Le felicito por el programa Lejos Lejos Conoce Ocotepeque Sí Conozco Lejos Cuántas horas De esquí Allá Yo no sé Y me voy a dormir Cuando yo Despierta Pero más de 12 Creo Es largo Sí Dice Buenos días Saludos Quiero que pongan En oración Por mi salud Bueno Saludos a nuestra hermana Para que el Señor Le dé fuerza Dice Buenos días Amigos Una consulta Padre Santos Pablo Si se me rompe Mi escapulario El siguiente Que compro Me lo tienen que imponer O ya no es necesario Es bonito el signo De volverse a imponer Yo creo que sí Hay que ir a buscar al padre Y decirle Padre mire Que me rompió Puedo andar brincando No sé qué Oye El viejito Entonces Me lo pueden decir Me lo pueden imponer Sí Es bonito el signo Por acá otro Dice Mi pregunta Es en concreto Con un padre Dice De la comunión Solo tiene tres años A ver No se entiende Mi pregunta es Es correcto Que un padre De la comunión A un niño Solo tiene tres años Bueno Recordemos que Para recibir la sala De la comunión Tenemos que tener Cierta edad ¿Verdad? Y haber hecho La catequesis Del sacramento De la comunión Y una ceremonia Particular El sacerdote O el señor obispo Puede ser también Nos dará El sacramento De la comunión De ahí ya podemos Participar De la mesa eucarística Antes No Porque el niño Antes de ser Decierte Para abajo No tiene conciencia De lo que va a recibir Y no tiene conciencia Tampoco de la maldad Y el pecado Y ocupamos tener La ciencia El conocimiento De ambas Para poder vivir La vida de gracia Ya así Da una respuesta A Dios No es correcto Si tiene tres años No es correcto Porque una vez Yo vi a alguien Y lo voy a dar Como ejemplo aquí Aunque a veces Lucía se enoja Pero vamos a verlo Por ejemplo aquí Entonces Yo le di la comunión A alguien Alguien lo partió Y le dio al niño Entonces al final De la visa Le dije Venga No No se puede hacer eso Y Va a confesarse Porque lo que ha hecho No es correcto No le diga Porque no era hija mía Tenía ganas De darle Así Sí pero hay que tener Cuidado con eso No claro Igual Mire Nos pasó En otro caso Uno tiene que ser Muy celoso De la eucaristía Muy celoso Uno tiene que ser Muy celoso Estaba una pareja Se está dando la comunión Pero de repente La señora ¿Entiendes? ¿Cómo? No hizo la esticulación De tragar Ni masticar Nada pues Entonces O disolver O no queda Y cuando se va a entrar A la cartera Pues me va a la misa Y la abordamos Disculpe Usted lleva la comunión No puede hacer eso Yo era seminarista Pues Y el padre Ya en su momento Seguramente resolvió Con ella No diré Que es parroquia Ni nada Lógicamente Por discreción Pero pasó ese caso Pero nosotros Fijamos que No había comungado Padre Fíjese Que Hay que ir Y si usted ve A una persona Que no comulgó Usted tiene que decirle Usted tiene que decirle O reportar al padre Que no ha comulgado A personas Y esté dando la comunión Sin autorización Del sacerdote Hay que tener cuidado Por eso Están los ministros De la comunión Que son los encargados ¿Verdad? Claro Son los delegados Digamos Extraordinariamente Para llevar la comunión Al fiel Es que Por una situación De enfermedad Se les ha permitido Resumirla en su casa Si No es que Ay yo no pudiera A mí ser el domingo Pero mandé a mi esposo Que me la traiga A la comunión No, no, no Eso no O sea Solo si está enfermo Usted y no puede moverse De su casa Si Entonces uno puede hacer Esa corrección Claro Porque como cristianos Que somos Y por cuidar Y el celo Y no profanar La santa comunión Si Eso es algo Muy muy delicado Dice por aquí Feliz día Padre Jimmy Que el señor Y la virgen Los protejan Un afectuoso saludo Pati Desde California Si Por aquí dice Ayúdeme a orar Por Zoe Solo tiene Que tiene un soplo En el corazón Dice Solo tiene cuatro meses De nacida Ese Solo tiene cuatro meses De nacida Bueno Dando poner su vida En manos del señor Que el señor le ayude Que los médicos También puedan auxiliar Les dé la sabiduría El señor Y que salga bien Y podamos Conocer más Y ver crecer También a Zoe ¿Verdad? Dice Buenos días hermanos Les escribo Desde Intibucá Mi pueblo es muy católico Quiero que nos saluden también Somos fieles oyentes Y les escribe La familia Méndez Pineda Pido oraciones Por mis padres Que se encuentran enfermos Bendiciones Saluda a la familia Por aquí bendiciones Muchas bendiciones Dice Tener los signos De la iglesia A ver si los pueden Hablar un poquito De ellos Dice ¿Cuáles signos? Si Porque hay muchos ¿Verdad? Bendiciones Bendiciones La cruz Un signo De la iglesia El credo Un símbolo Dice Buenos días Que el señor Multiplique esa sabiduría Que transmiten a todos Dice Pregunta al sacerdote Santos Pablo ¿Cómo se puede hacer Cuando dentro de la parroquia Hay muchos Que le quitan A otros Lo que les pertenece Y son muchos Y son muy soberbios Se creen más Que los otros Ok A ver ¿Qué le están quitando? Lo primero que tendríamos que saber Concretamente ¿Qué le están quitando? La paz La gracia La paciencia El dinero El novio La novia Tenemos que especificar ¿Qué le están quitando? Una vez que sabemos ¿Qué le han quitado? Hay que ver Cómo actuar Acercarse a estos hermanos Y hablar con ellos Corregir Insistir Y eso Dice Muy bonito Lo estoy viendo Desde Desde Santa Cruz De Yohua Ahí es lo que usted decía Les pido oración Por la salud de mi esposa Está recuperándose de cáncer Dice Ella se llama Alma Alemán Atentamente El delegado Miguel Bueno saludos Y que Dios le dé mucha fuerza Y pueda salir victoriosa De esta lucha Contra el cáncer Que el Señor le dé la gracia De salir de él Saludos y bendiciones Están santificados Dice Con el Padre Santo Pablo Dios los bendiga Dice Los veo todos los días Desde el Juncal O Lanchito y Oro Dice Soy delegado de la palabra Bendiciones Y mucha de lo alto Saludos a todos nuestros hermanos delegados Que son sembradores Dime Sí Salen todos los domingos Y otros días Imagino yo A sembrar siempre La palabra Y muchas comunidades Y que hacen un trabajo En el silencio No se conocen A veces no se sabe Quienes son No tenemos de ellos Una imagen Pero sabemos que hay muchos delegados Que trabajan sembrando La palabra de Dios Dice El saludo Dios me des Rodríguez Saludos Él es Que está un poco mal De la salud De su hija Y me lo tienen ustedes Me tiene un montón de mensajes Padre una pregunta Es correcto Que un padre Le niegue La ayuda La ayuda Depende Que tipo de ayuda Recuerden que el padre Dios es sabio Y Dios sabe No nos da lo que le pedimos Nos da lo que necesitamos Habría que ver Que ayuda Nos estamos refiriendo Para ver si es correcto o no Si es lo justo Está actuando mal el papá Si esa ayuda No ayuda Concretamente a un bien También Está evitando otra cosa Habría que ver Que pasa Dice Yo partí a la hostia Y se la llevaba a mi madre Cuando estaba enferma Dice Hoy Está con el señor Después se la traía Sor Rosario Y se pido el perdón Bueno Pero es que Ahí usted lo que tiene que hacer Es acercar Usted actúa en ignorancia Por lo que yo entiendo Entonces Ahí usted lo que tiene que hacer Es acercarse Al sacerdote Si hay una situación así Verdad Iluminado a todos los que nos ven Y comentarle al padre Padre Hay un ministro Que pueda acercarse a la casa Si no hay Tal vez el padre La pueda facultar a usted Extraordinariamente Para ese momento Llevar la comunión A su mamá Entonces Puede ser que el padre Porque también pastoralmente Esa necesidad Se puede solventar Es como vaya Yo estoy en la Eucaristía No hay ministro Extraordinario de la comunión Instituidos Pero hay mucha gente Entonces yo puedo llamar a Jimmy Y le digo Venga Jimmy Usted es ministro No Pero lo voy a facultar Para esta misa En este momento Para dar la comunión A la oración por usted Y lo faculto en ese momento Para dar la comunión Porque es bautizado Usted puede dar la comunión Facultado Solo para ese momento Para el momento Porque necesita Porque necesita ayuda Ayuda Porque hay bastante feligresía Buenos días Padre Santos Pablo Jimmy Puedo oración Porque me van a operar De la vesícula Por aquí Bueno que le saquen Es algo que no ayuda Para mucho Buenos días Dios lo pedía grandemente Les saludo Desde Vallecillo Puedo oración Por la familia Adriano Valle Bueno saludo A toda la familia De Vallecillo Que yo les bendiga Hola dice Tengo una niña de 10 años No le gusta recibir La comunión sola Dice Y si Y si está preparada No sea Me imagino que va acompañada Ah bueno Pero pues Estoy con ella No hay ningún problema No pero tiene que decirle No usted tiene que recibirla Si va sola A la Eucaristía Ah Yo No entiendo A mi me mandaron solo A la Eucaristía Chiquito Por algo era Por algo era Mamá Sabía algo Buenos días Bendiciones Alerio de la mañana Dice un saludo Para el señorito Javier Para un pequeño Para el pequeño granujín Y para doña Paula Dice aquí Desde Santa Isabel Bendiciones Fíjate me gusta El término Para el señorito Javier No Javier No pero Javier Me lo sugirió eso Marco Cali Que le diera así Ah ok La gente es bárbara Y me iba a quedar Por ahí La conversión De Marco Cali De Oscar Cerrato De Jonathan De todo Por favor Por favor Hola Dice muy buenos días Hermanos Espero que se encuentren Bien en el nombre Del señor Muy lindo programa Muchas bendiciones Feliz día Desde Ocotepeque Mercedes Dice No esto padre Un montón de mensajes Dice Pido oración Por mi embarazo Dice Que todo salga bien Soy primeriza Y tengo mucho temor Primera vez Que está Todo lo que sea De primera vez Cuesta Así que ánimo Pero el señor Está con usted Para el santo Pablo Pido oración Por mi salud Estefanny Nicole Que ahí nos escribe También dice Buenos días hermanos Bendiciones Bendiciones Nuestra iglesia católica El mes de los jóvenes Y el mundo pone El mes Gente que tiene Desviación Ah Es que Acuérdense que el mes de julio Perdón El mes de junio Es el mes de los jóvenes Dedicado a los jóvenes En la iglesia Pero en el mundo Está este mes pride Este mes del orgullo Que tiene que ver mucho Con Con esto del LGTBQ Entonces por eso Preguntan Bendiciones Dice nuestra iglesia católica El mundo camina A su ritmo Nosotros al nuestro Dice Buenos días Desde Comayagua Aquí hay el problema Dice Que si no se ve la luz Si se va la luz Ah bueno Está al 100% ahí Ah bueno Bendiciones Ya que ahí vamos a ir terminando Dice Porque se ríen Es en serio ¿De qué? ¿De qué? Si nos comienza Léalo a mí Léalo a mí Arriba Arriba Búsquelo Buenos días Para Santo Pablo Jimmy pide oración Ah no Si no Claro Pero No es una operación grave Hermana Si Y ante el mal tiempo Buena cara O sea No pierda la esperanza Sonríale a la vida Dios está con usted ¿Por qué hay de temer Si el Señor está con usted? Ánimo Ánimo No se preocupe Es que la fe Nos da certeza Y confianza En que el Señor Cuida de los suyos Y a la vida Hay que echarle un poquito Incluso Se decía que a la muerte Hay que tratarla Con un poco de humor Y San Francisco así le decía Hermana muerte Hermana muerte Ánimo No tranquila Más bien es para animarle Y usted Con su alegría Te quita esa preocupación Estamos seguros Que el Señor La sacará con bien Tu intervención es seria Pero hay unas que son Completamente seguras Ahí está el Señor Yo no desconfío de eso Si Por aquí dice Buenos días Les escucho desde Escuche bien Tengucigalpita En Omoa Cortés Lindo programa Tengucigalpita No Tengucigalpa No Es que si se llama Tengucigalpa Tengucigalpa Omoa Cortés No Saludos 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 Dice Buenos días Un saludo al Padre Santo Pablo Dios le bendiga siempre Una pregunta para el Padre Disculpe mi ignorancia Quiero saber Si los perritos Cuando se mueren Van al cielo No lo sé No lo sé Porque No me he muerto El día que me muera Me van al cielo Y si está Zeus por allá Le voy a ir a contar yo así Dejar los chuchos arriba Si están qué Los perritos Los chuchos Ahí arriba Pero no sé No sé Realmente no sé Voy a Déjenme averiguar Preguntar Pues no sé No 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 creo El cielo de los perritos No sé No sé No sé Bueno Ya Jimé Yo creo que aquí Ya Mucho mensaje Y siguen cayendo Lo le digo Usted es el que sabe Jimé Padre Entonces ¿Cómo podemos concluir? ¿Cómo seamos? Buena Buena tierra Dejemos que la palabra De frutos de nosotros Y produzquemos Según nuestra capacidad Demos una respuesta Al señor Jimé Ciento por uno Setenta O el treinta por ciento ¿Verdad? Con todo gusto Es la alegría ¿Verdad? Así que Padre Jimé Bendiciones Igualmente ¿Le pareció el café? Tuvo bien Jimé Tuvo bien Tuvo bien No hay Luego del día de mañana Jimé Mañana Nos vemos Sí Mañana nos vamos a chequear Un gusto Un gusto padre Gracias por acompañarnos siempre Y este segmento llegó gracias A Del Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Ya ha vuelto A estar con nosotros Y nos trae este delicioso café Nos vamos a ir a una pausa Pero no cambies Suya paté La plática Fue gracias a Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Gracias por seguir con nosotros Después de esta pausa Quiero que agradezcamos a nuestros patrocinadores Así que agradecemos a Ceutec El poder de hacer la diferencia Carnes y Lácteos El Gordo Siempre con la mejor calidad E inocuidad Al mejor precio Coco Baleadas Agradecemos a Super Mascotas El Paraíso Animal La Banana Souvenir La Banana Souvenir Lo mejor en arte y artesanía Super Stock Somos tradición líderes en producto de hogar y negocio Instituto Educativo Católico Bilingüe San José del Carmen Virtud, Labor y Ciencia Espresso Americano La Pasión del Café Laboratorios Castelab Comprometidos a ofrecer los servicios de análisis clínico en ética, calidad y profesionalismo Megamol Tu mol, tu casa Plantas Tropicales Contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Y yo quiero invitarlos a que pasemos a este increíble segmento llamado Si se puede Bueno, gracias por estar en este segmento que todos los emprendedores siempre van a tener la puerta abierta para que puedan venir a presentar sus productos Y el día de hoy quiero darle la bienvenida y presentarles a Ixchel Chávez que nos trae este magnífico emprendimiento de Ichiflow Y también tenemos a Aileen, una pequeña y adorable compañía Hola mi amor Mucho gusto, mucho gusto Agradecida principalmente de la oportunidad que nos dan de estar aquí a los emprendedores, verdad Y a mí especialmente como Ichiflow No, bienvenida, siéntase en su casa Cuéntenos un poco, ¿qué es Ichiflow? Ichiflow nace pues como muchos emprendedores creo a raíz de la pandemia Pues nacemos como una iniciativa que me inspira a todo este mundo de la personalización Nazco primeramente como bisutería, todo lo que se puede imaginar, pulseras, llaveros, collares, entre muchas cosas Y pues hace unos dos meses empezamos a desbloquear este hermoso mundo de la personalización Personalizamos tazas, vasos, botes, cualquier cosa que usted se pueda imaginar, nosotros lo personalizamos Realmente me encanta como nos cuenta que comenzó con las pulseras y la bisutería Y poco a poco va creciendo, va aumentando los mayores productos para que su emprendimiento vaya creciendo Cuéntenos, ¿cómo fue que se metió al mundo de la personalización? ¿Qué productos personalizados ofrece? Fíjese que honestamente quien me inspiró fue mi hija Porque yo en mi afán, en mi deseo de querer personalizar cositas tan básicas como para que ella se aprenda lo que son las figuritas Entonces pues me inspiré y pues empíricamente empecé a investigar, a aprender Y pues ahora personalizamos tazas, llaveros personalizados de letras, cosmetiqueras Y lo que a mí me gusta es que un sinfín de oportunidades De que usted me dice yo quiero un perro y yo le busco un perro y se lo plasmo La Virgencita Esto le iba a decir, ahorita Eileen me vino a dejar esta billetera de la Virgen de Suyapa Y qué cosa más hermosa, o sea, cómo está aquí plasmada la Virgencita de Suyapa Y qué bonitos los detalles, realmente como tener de todo un poco personalizado es muy factible Bueno, ahorita estamos viendo también que también tiene emprendimiento de café Sí, a la mano del emprendimiento de Itchis Flow junto con mi esposo Desarrollamos nuestra marca de café Que hoy queríamos traerles a ustedes la primicia de nuestro cambio de imagen Nos pueden encontrar como qué cafetazo Realmente la vamos a lanzar esta semana Entonces acá pues tenemos la exclusiva café de especialidad Tenemos la exclusiva Exclusiva café de El Paraíso Donde nosotros apoyamos a Eileen, los productores nacionales de café Entonces a la par de degustar una buena taza de café Nosotros queremos dar oportunidades de generar ingresos tan fácil como tomar café Y compartir la idea con tus amigos, básicamente ¿Sabes lo que me llama la atención? Que también vende como tacitas de café Correcto Y vende el café, vende el producto para colocar el café en grano Porque tengo entendido que vende café en grano Sí, correcto Que ha procesado Correcto, tenemos ambas presentaciones ¿Cómo hace para tener, cómo le nace el permimiento del café? ¿Cómo tienen los productos? Fíjese que, bueno, mi esposo y yo somos coffee lovers Entonces pues el café es parte de nuestro día a día Y nosotros pues consiguiendo ese café que nos gustara Pues decidimos por qué no, ¿verdad? Apoyar nosotros también Entonces pues de ahí nace la idea Y desarrollamos primero el café molido Y vimos que a la gente también le gusta el café en grano Entonces ¿por qué no traerlo? Entonces vamos evolucionando a medida de que nuestros consumidores nos van pidiendo Sí, realmente últimamente es tendencia que las personas están optando por tener el café en grano Sí Procesarlos en su propio hogar Correcto Porque es más fresco, es de mejor calidad Hay más variedad Hay más variedad Sí, y es lo bonito, ¿verdad? O sea, te llevas un café y tu taza personalizada como la persona guste Sí, realmente a Aileen le encantan todos los productos Ella es mi mano derecha realmente que en todo esto, en donde está Aileen Ahí estamos personalizando, ¿verdad mi amor? ¿Cómo va a decir usted? ¿Cómo iba a decir usted mi amor? ¿Dele maduro? ¿Cómo le va a decir? Ella va Dígale ¿Cómo? ICHIS Flow ICHIS Flow, muy bien Qué cosa más hermosa Cuénteme, ¿dónde la podemos localizar para hacer productos? Pues nosotros estamos en las redes sociales Nos pueden encontrar en Emprendimiento de ICHIS Flow En Facebook e Instagram Y por WhatsApp 87, 93, 43, 44 Bueno, aquí podemos ver un poco del Instagram Ajá Ok, al inicio usted me contó que en la primera imagen, si nos podemos meter, que es un video Sí Son tazas que se cambian de color Correcto, esto es, estos vasitos los lanzamos justo ayer O sea, están nuevecitos de paquete Son como lo nuevo de ICHIS Flow Es lo más nuevo y que me gustó porque es como llevar nuestras bebidas a otro nivel Tú le echas el agua, cualquier líquido a temperatura, helado Y este va a cambiar de color Con el Sí, realmente es algo innovador Sí Algo bonito Creo que se había visto pero solo con tazas de café Nunca lo había visto con un vaso transparente Ajá Y para mí lo hace más bonito, más innovador Porque cambia un color muy diferente Sí También tenemos los llaveros que estaban aquí enfrente de la mesa Pero lo estábamos viendo Sí Todos los productos que se puedan, se pueden personalizar Todos los productos que usted se imagina Y si no lo tengo, lo buscamos y lo personalizamos Ahorita por ejemplo, bueno Usted complace la creatividad del cliente Es correcto, es una primicia Voy a, estoy desarrollando que no los hemos subido todavía Vamos a hacer, pues para guardar esos momentos Imágenes con mensajes personalizados, retrateras Pues yo para el cumpleaños de Ailín Hice, hice todos los props para un cumpleaños Decoración, toppers Y, y ese tipo de personalizaciones pequeñas Desde un bote de alcohol Hasta, su nombre personalizado en, en camisas Claro Bueno, estas camisas Sí, las camisas están muy bonitas Y la de, y la de Ailín, me encanta Para qué, para qué edades tiene camisas Para qué tallas Fíjese que, pues realmente tendría para cualquier tipo de Présteme, gracias Póngalo aquí Para cualquier tipo de niños, bebé Incluso, bueno tampoco lo he subido Estamos por subir los mamelucos personalizados con mensajes Qué hermoso para bebés Entonces, hoy justo vamos a subir para bebés Para, 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 para captar esos momentos Le vamos a echar agüita Es que desde lo, desde recién nacido hasta, hasta los más grandes Excelente Vemos que los llaveros también son algo muy práctico para darte recuerdos Sí, correcto De alguna fiesta, alguna ocasión, bautizos Es como, es como el regalo perfecto Claro Porque es personalizado Y, pues mi lema es adornando tus sueños Claro Entonces, dar ese, ese, ese recuerdito Para que esa persona nos recuerde Y cuéntenos, si yo quiero hacer un pedido grande Sí ¿Con cuánto tiempo de anticipado tengo que hacer el...? Sí, bueno, ahí dependería de las, de las cantidades Yo intento, pues, dar un que, digamos Por ejemplo, me habían pedido hace un tiempo Una muchacha, un regalo personalizado Que tenía en unos segundos Póngalo ahí, pues En unos segundos Póngalo, pues Disculpe En unos segundos No, tranquila Es una niña Ella está jugando Y, pues, pude sacar un pedido de cinco tazas ¿En qué? En dos horas Entonces, así de, así de fácil Ya cuando son, digamos ¿Y en tres envías? Sí, podría ser una semana Ahí dependiendo de la dificultad del pedido Bueno, qué perfecto Sí ¿Cómo se mira en dos años? En dos años me miro, pues En todo Honduras ¿En todo Honduras? Haciendo envíos Hemos hecho envíos nacionales, sí Me veo teniendo De momento nosotros estamos únicamente por redes sociales Nos vemos teniendo, por qué no Un coffee shop personalizado Con tus props favoritos Claro ¿Qué mensaje le gustaría dar a los emprendedores Para que se atrevan a emprender? Yo les quiero exhortar a que no tengan miedo Bueno, oye, pues, como podrán ver Yo soy mamá emprendedora Y se puede Y se puede Se puede lograr los sueños Si yo siempre digo una frase que yo tengo grabada Que mi papá siempre me dijo Que el límite siempre van a ser las estrellas Entonces, que nunca dejen de soñar Y que trabajen por sus sueños Muchísimas gracias Y Chell Realmente tiene un emprendimiento hermoso Variado Le deseamos todos los éxitos Muchísimas gracias Las puertas aquí siempre van a estar abiertas Muchísimas gracias Cuando tenga nuevos productos Los puede venir a mostrar Así es, muchísimas gracias Mami, diga Diga adiós Diga bye 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 Diga Bye 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 Muchas gracias Yo los quiero invitar A que pasemos a escuchar La reflexión diaria Que el Padre Juan Ángel Siempre nos prepara La reflexión diaria Gracias por seguir en sintonía De Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Y nosotros tenemos que darle noticias De las buenas noticias Que a usted lo van a involucrar A unirse a esta gran actividad Que Suyapa Medios está preparando Para toda la gente que ve Escuche bien El Notifides Alegre de la Mañana Que escucha todo Mecate Que escucha Sabor de Mañana Que lee el Semanario Fides Y llena todas las fichitas Ahí de los infantiles Bueno, para todas las personas Que también Tienen la aplicación descargada Y que siguen las redes sociales Para todas estas personas Hay una gran sorpresa Es por eso que hoy nos acompaña Fabio González Coordinador de Mercadeo De Suyapa Medios A quien le doy la bienvenida Fabio, ¿cómo está? Buenos días, Jimmy ¿Qué tal está? Todo bien Aquí dándome cuenta De Noticias Buenas Que trae Suyapa Medios Noticias Buenas, Jimmy Un saludo primero A toda la audiencia Que nos comparte A todos los televidentes De Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Y a todas las plataformas De Suyapa Medios Primero pues traigo Una noticia Bastante importante Vamos a tener El día domingo 27 de agosto Un evento Que está dedicado A la familia Para clausurar Y para cerrar El mes de la familia Vamos a tener Este evento Zumbatón En donde Todas las familias Bueno Sus vecinos Sus amigos Parte de la comunidad Por lo tanto Invitamos a todas Las comunidades A toda la feligresía Católica ¿Verdad? Para que nos puedan acompañar Y así poder adquirir Este kit Que ya está disponible En la tienda del club Entonces El kit trae La camiseta oficial ¿Verdad? Esta camiseta oficial La verdad que está bien bonita Fabio Sí, esta camiseta oficial Vamos a tener también Un escapulario ¿Verdad? Que incluye dentro del kit Inmediatamente Cuando ustedes Adquieran el kit Ustedes van a poder Entrar a la prédica Vamos a tener una prédica Dedicada a la familia Para ese día Entonces Los invitamos a todos Con una ofrenda De De 300 lempiras 300 lempiras En donde incluye Todo lo que Lo que le trae el kit ¿Verdad kit? La verdad es que Es algo Increíble Maravilloso Para que ustedes También se puedan involucrar También podamos conocernos Y como decimos Fabio Aquí que nosotros Hacemos más grande Esta familia Esta gran comunidad A través del whatsapp A través de las redes sociales Entonces ya pueden adquirir El kit Ya lo pueden adquirir Jimmy Y no solamente Pues a través de Venir presencialmente A la tienda del club Sino que lo pueden pedir A través del servicio A domicilio Aquí en Tegucigalpa Y la parte interesante Que vamos a tener Con este proyecto Es que también Nos vamos a conectar A nivel nacional Jimmy A nivel nacional A través de todas Las plataformas De su Yapa medios Y si usted está en Ceiba Si usted está en San Pedro Sula En Choluteca En Olancho Nosotros le vamos a compartir Un link de Zoom En donde usted también Puede hacer partícipe A través de Zoom Entonces Vamos a tener este proyecto En donde vamos a conectar A todas las familias A nivel nacional Y aquí en Tegucigalpa Pues si quieren acompañarnos Aquí va a ser en la Basílica Justamente en el edificio De su Yapa medios En el estacionamiento En donde vamos a preparar Vamos a darle la bienvenida Sí Primero A una prédica La prédica que le había mencionado Dedicada a la familia Sí Y posteriormente A la prédica Vamos con el baile ¿Verdad? Vamos a tener unos expertos Que van a bailar Y pues Invitamos a toda La felicidad católica Y a todos nuestros amigos Que nos acompañan Y que nos sintonizan A través de Su Yapa TV Bueno Nos van a poner a bailar También Nos vamos a bailar Después de la prédica Que va a estar muy bonita Esa prédica Les invitamos a todos Después Vamos a ponernos A todos a bailar Así que Usted está completamente Invitado Yo ya voy a ir por mi kit Esta vez se me adelantó usted Fabio Sí Hoy sí le gané Hoy sí le gané En la maratón Usted fue el primero Recuerdo que Fui a comprar Y adquirir ese kit Fui el primero En comprar este kit De la maratón Pero es que esta vez Ya se me adelantó Fabio Pero ya voy a ir a comprarlo Yo dentro de unos minutos Excelente En un corte comercial En un corte comercial Voy a ir a comprar El kit de la segunda edición La segunda edición De Zumbatón De Zumbatón Y queremos Resaltar esta parte Que es muy importante Si usted no puede Venir a las oficinas De Su Yapa Medios Nosotros podemos Llevárselo hasta su casa Y si ustedes Solicitan el servicio A domicilio Podemos mandarlo A todo Tegucigalpa Y también La parte interesante Mandárselos O hacer un envío especial Al resto del país Solamente nos tienen Que escribir al WhatsApp 95 00 03 18 Para que nosotros Le tomemos Su pedido Y con mucho gusto Nosotros se lo enviamos Hasta la puerta De su casa 95 00 03 18 Es el número También del Club Amigos Es el mismo número Del Club Amigos Si usted quiere Realizar pedidos También Tenemos de todo tipo De artículos Desde pulseras Desde anillos Camisetas Y si quiere aprovechar También a inscribirse La suscripción La suscripción Al Zumbatón Pues con mucho gusto Pues nosotros Le vamos a atender Así que ahí vamos A estar presentes Fabio Muchísimas gracias Yo no le prometo Yo no me muevo Muy bien Yo soy malo bailando Tiene dos pies izquierdos O dos pies derechos O dos pies derechos Bueno Vamos a hacer el intento Entonces Ahí está Para que nosotros Ahí está La promoción oficial De nuevo La imagen La imagen De Paulette Que nos acompaña Desde la maratón Que ya fue también La imagen principal De la maratón Y hoy también Nos acompaña En el Zumbatón Así que usted puede adquirirlo Por tan solo 300 lempiras Esa es la ofrenda Sugerida Para que también Sea parte De esta gran familia Usted tiene que ser Parte de su Yapa Medio de esta forma Así también está contribuyendo A que este medio A que este medio de comunicación Este medio de evangelización Sigue en pie Gracias a estos eventos Que se están organizando Y también Que nos ayudan a nosotros A conectarnos A conocernos Así es Y no solamente eso Fabio Sino que A venir a mover el esqueleto Y escuchar una buena predicción Así es Y la protagonista Y la invitada De lujo También es Nuestra señora de su Yapa Que todo lo hacemos por ella La Virgencita de su Yapa Va a estar acompañándonos aquí Va a estar acompañándonos Va a estar directamente Con nosotros Y es un evento También dirigida para ella Así que No se quede sin su kit Vamos a estar hablando Más adelante De todo esto Yo también Prometo Ya ir a comprarme Esa camiseta Por darle el día viernes El día viernes Me pongo esa camiseta El día viernes Jimmy Y otra cosa Que también es muy importante Tenemos tallas Todas las tallas A ver ¿Qué tallas? Tenemos tallas Para niños pequeños Desde talla número 2 Sí 6 8 10 12 16 XS S ML XL Y 2XL O sea que Ahorita en estos momentos Tenemos tallas Para todos ¿Verdad? Por eso los invitamos A que se acerquen Aquí a las oficinas O nos escriban A través del Whatsapp Para hacer sus pedidos Antes de que Se nos acaben También las camisetas ¿Verdad? Fabio Y también vamos a estar Mostrando más adelante Una forma en cómo También podemos ir haciendo Algunas Algunos Pasos de Zumba Para los que no conocemos Aquí vamos a estar haciendo Excelente Incluso en al aire a la mañana Para seguir impulsando Este proyecto Buenísimo Excelente Fabio Muchísimas gracias Jimmy Por el espacio Y pues Los invitamos nuevamente A que participen Escríbanos al 9500-0318 Si quieren hacer su pedido Le enviamos el kit Hasta la puerta de su casa En Tegucigalpa Y si ustedes quieren Participar también A nivel nacional Escríbanos Y nosotros con mucho gusto Podemos llevarle El kit ¿Verdad? A través de Los envíos Que nosotros también hacemos ¿Le digo algo Fabio? Una camisa más Para la colección Una camisa más Para la colección Ya pues Ya tenemos Diez maratones Y esta es la segunda edición De Zumbatón Tenían doce Doce Para la gente que tiene las doce Yo no tengo las doce Le cuento No las tiene No Yo creo que tengo como ocho Ocho Me hacen falta cuatro Algunas Cuatro maratones Excelente Que no estuve En ese momento Todavía no No estaba por aquí Pero si tenemos Participantes que tiene En la colección Sí, claro Todos Todos han participado ¿Sabe quién las tiene? Martín Cáceres Don Martín Las tiene Pucha Sí Excelente Vamos a pedir Que las traiga todas Por acá Excelente Buenísimo Obvio Muchas gracias Gracias Jimmy Por el espacio Y saludos a todos Saludos a todos Y ya está Y ahí está Para que usted pueda conocer Un poco más de este iniciativo Vamos a pasar Con Marco Calix En Un Día a la Vez Bueno, ya estamos listos Entonces para esta Zumbatón Que se viene en el mes de agosto Para culminar El mes de la familia Y hoy Bueno, ayer comenzamos Mencionándoles un poco De algunas imágenes Que nos compartieron De un torneo Que se está haciendo Para fomentar el deporte Y obviamente A través de eso También fomentar La evangelización Es por ello que hoy Me acompaña Oscar Flores Coordinador de la Comunidad De Misioneros de Jesús Porque viene a traernos Esta interesante noticia Oscar Buenos días Hermano, ¿qué tal? Todo bien Todo bien Bueno, Oscar Bienvenido Ayer estábamos viendo Algunas imágenes Oscar De esta iniciativa Que han tenido De tener esta liga de fútbol Cuéntenos un poco acerca de esto Fíjense, muchas gracias La verdad En primer lugar Mil gracias Por la invitación Fue tan repentina La verdad Pero accedimos Gracias a Dios Nos da la oportunidad De poder venir A compartir con ustedes Bueno, le voy a hablar Un poquito Del tema Yo soy coordinador De una comunidad De misioneros En el Templo Sagrado Corazón De Jesús Donde lo rectora El párroco Eduardo Vargas Don Eduardo Sí, el padre Eduardo Donde el padre Eduardo Nosotros como comunidad Le presentamos el proyecto De una manera Como evangelizar A los jóvenes Entonces Surgió de nosotros Con mi compañero Su coordinador Yonsi Paguada Entonces Nos pusimos a dialogar Una vez Un domingo Platicando Platicando Llegamos a esta conclusión Yonsi Porque No hacer un torneo A nivel de grupo Decíamos nosotros Sí Venimos con él Y se lo presentamos Al párroco Entonces empezamos A socializarlo Sí, sí En lo que empezamos A socializar El proyecto Entonces Viene el padre Y me dice ¿Sabe qué Oscar? El torneo No lo vamos a hacer Sectorialme Lo vamos a hacer Mejor parroquial Para que se sienta Fuerte el evento Empezamos Empezamos Lo que es El proyecto Empezamos A buscar Los jóvenes Quienes participaban Tenemos Siete sectores Y en los siete sectores Nos quedamos participando Cinco sectores Más un equipo invitado Usted puede ver Ahí tenemos Ahí tenemos la imagen El equipo Amigos de Jesús De Sinaí Entonces Ese es el equipo Nuestro Comunidad Misionero Comunidad Misionero Entonces Nosotros empezamos Como le digo Presentando este proyecto Sí Lo socializamos Con esta coordinadora De sector también Doña Gladys Y Doña Gladys Dijo Bueno Hay que hablarlo Con el padre Lo socializamos Y todo Y lo iniciamos El sábado pasado El sábado pasado Donde fue un éxito Sí Lo estamos haciendo En la cancha Sinaí Y esperamos Que esto siga La misión de nosotros Compañero Es evangelizar Y jalar Los jóvenes Porque nosotros Hemos nacido para esto Claro Nosotros siempre Hemos estado Metidos En la cuestión De la iglesia Usted sabe Que yo siempre Pertenezco En el deporte Yo estoy en esto Este es mi rama Entonces La verdad Que me siento Muy agradecido Muy alegre Porque me han dejado Hacer lo que me gusta Claro Entonces nosotros Estuvimos El sábado 15 La inauguración Del tornellito Parroquial El tornellito Tenemos como Como nombre Jóvenes para Cristo Jóvenes para Cristo Que estén fuera Que estén fuera De la iglesia Para traer Claro Entonces Gracias al señor Y gracias Al padre Como le digo Que nos dio esa oportunidad Nos dio luz verde Para hacer el proyecto En conjunto Siempre Como Como sector La pastoral juvenil Siempre a través De su coordinadora Lesbia Herrera Siempre está ahí Con nosotros Al pendiente A ver que necesitamos Y todo eso El padre Eduard Como le digo Tenemos un patrocinador Que bueno Lo cual Y el apoyo El deporte Si Yo estoy hablando Ahorita exactamente El abogado Ramón Romero Si Y el compañero Jandal Ellos siempre con nosotros Pedimos el apoyo Esta es la primera vez Que le pedimos apoyo La primera vez Si claro Fácilmente accedió Y gracias al señor Ahí vamos Que bueno Esperamos Que el día de la final Su yapa medio Nos acompañe Ahí vamos a estar Vamos a hacer Una cordial invitación Formalmente Para que ustedes Se personen Ahí donde vamos a hacer El evento final Donde entregaremos Todo lo que son premios Si Cuantos equipos Se inscribieron ahorita En esta primera parte Fíjese que en esta primera parte Hicimos un torneito De seis equipos Seis Ajá Teníamos cinco equipos Nomás porque había Unos sectores Que no pudieron participar Por aquellas razones Entonces Vinieron Otros amigos Y nos pidieron el favor Si nos podíamos inscribir Si Claro Esa es la idea La idea es esa Traer gente de afuera Para integrarlos Claro Si Entonces hicimos nosotros Lo trajimos de afuera Un equipo Lo agregamos Y créanme Bonitos resultados Que bueno Hay buenos goleadores Hay buenos jugadores Hay buenos porteros Habíamos buenos directivos Si claro Buenos coordinadores Si 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 Y más que todo El padre Eduardo Ahí estuvo con nosotros Que bueno Desde temprano El padre Eduardo Más bien Él fue una de las personas Más ¿Cómo se llama? Más Permanente En toda la actividad Él llegó primero A la cancha Déjenme contarle Que el padre Eduardo Nosotros quedamos Que a la una de la tarde Iniciábamos con un evento Un protocolario Cuando yo llegué Yo estaba en la vida Dos y cuarenta y cinco El padre Eduardo Tenía media hora De estar sentado En la gradería Entonces el padre Era una persona Que Con nosotros Recibimos el apoyo Y gracias a Dios Como le digo Se lo comenté Al Al director Carlos Ramos El El evento Me dijo El padre Me lo vi de ahí La fotito Yo se la voy a publicar Pero yo no contaba Con esto De la invitación De la invitación No Estuvo bien Porque si estamos Dando a conocer Y bueno Estamos en todo este ambiente Juvenil Tan difícil Oscar Que sabemos que A veces los jóvenes Lo que necesitan Son estos espacios Y me imagino Que ustedes han descubierto Esto en este pequeño torneo Y créame Que Que no queremos Hacer el primero Ya tenemos reclamos Le cuento Que bueno En serio Tenemos reclamos Que quieren más amplio Pero no quieren O sea Nos han reclamado La parte femenina Quieren mujeres también Nosotros hacemos también Deportes femeninos Claro En mi caso Yo practico Todos estos deportes De niños Jóvenes Adultos Femenina Todo Y en muchos sectores Nos reclamaron Las muchachas Las muchachas Y nosotros ¿Qué vamos a hacer? Solo vamos a ir a hacer A hacer por No, no, no Esperamos Tener un torneo De mujeres Próximamente Antes de que el año termine Qué bueno Y tenemos un reclamo También de los señores De los señores Ya mayores Tienen un torneo veterano Qué bueno Entonces Vamos a hacer lo posible De realizarlo Porque como le digo No solo estoy yo en esto Sí, sí Estamos en este caso Está mi compañero Yancy Paguada Está mi compañero Nilo Marín Está Milson Está Ana Está Francisca Patricia Pastora Somos un grupo Un equipo, sí Más o menos de De unas 10 15 personas Que estamos en esta comunidad Y Todos estamos hablando Tenemos diferentes proyectos No solo el deporte Sí, sí Eso es lo más importante Entonces Pero gracias a Dios Empezamos Como le digo Se nos ha dado la oportunidad Y hemos sido bien aceptados La verdad Sí, sí, sí Nuestro compañero Oscar Sabe mucho de esto Él también está en el mundo De la televisión También El reportero gráfico También Claro que sí Así que ahí está también Y entiende también Cómo funciona esto Bueno Al final Bueno Ya tiene esta primera experiencia Piensa en seguirlo replicando Futuro este tipo de torneos Fíjense que hablando con el hermano Jonsi Logramos Logramos tener Queremos ver Si hacemos un torneo Con ambas parroquias Sí Parroquiales Parroquiales No solo quedarnos en el sector nuestro Sí, sino quedarnos en el sector nuestro La visión es salir Sí, claro Como evangelizaciones Salir Y dar a conocer lo que somos Sí ¿Sí? Sí, eso es lo importante Y entonces Ahí vamos Qué bueno Ahí vamos Y gracias Como le vuelvo a decir Por tomar esta iniciativa De invitarnos Personalmente Para dar a conocer A la A la gente Que está Esta buena noticia La persona, verdad Y siempre tenemos Nosotros tenemos Aparte los consejeros Sí Los consejeros con nosotros Siempre Como el caso del padre Patricio La Rosa El caso del padre Álvaro Claro Yo recibo consejos también Del padre Juan Ángel López Que le mando un saludo Fuerte abrazo Fuerte abrazo Al padre Tony Hasta Ojojona Que también ha sido consejero nuestro Sí Y entonces hermano Allí vamos Sí Allí vamos Vamos a seguir con estos proyectos Nos vamos a quedar Vamos a tratar Si nos toca envejecer Hasta los 50, 60 años Allí vamos a estar con el deporte Sí, sí, sí Y sobre todo Con los jóvenes Ahora ¿De qué forma pueden participar? Bueno, ahorita ya tienen este campeonato Ya va a ser la final ¿Cuándo va a ser la final? Fíjense que ahorita solo hemos jugado una jornada Solo una jornada Vamos a hacer una segunda jornada El torneo son los sábados Son los sábados Pero esta vez Lo hacemos el domingo Porque el sábado Hay actividad A las 2 de la tarde hay una caminata De aquí de la universidad A la casa presidencial Entonces estamos invitados Y entonces Por esta jornada segunda Será el domingo Después son los sábados Son 5 sábados Después vienen los cruces Semifinales Posiblemente Segundo O tercer sábado De agosto En el mes de familia Estarían haciendo la Estaremos haciendo la final Como les vuelvo a decir Ustedes van a ser Portialmente invitados Porque es parte Ustedes son parte de esto Son parte de esto Eso es importante saberlo Y bueno Para futuros proyectos O De que otra forma También pueden Inscribirse los jóvenes Con esta iniciativa Tenemos previsto Hacer otro torneo deportivo Más adelantito Con más tiempo Con más equipo Con más equipo Con más canchas Con más canchas Sí, sí, sí Y Y lograr que Que se nos integre Nosotros somos Le damos la bienvenida Al que quiera Sí, sí Es lo importante Al que quiera Le damos la bienvenida Y pueden participar Si nosotros Nos invitan A hacer otro torneito Tal vez digamos Juega la parroquia Nosotros somos Ahí llegamos Nosotros vamos Y justamente eso También verdad Si sabemos Que ahorita Hay mucha gente Que nos está viendo Las parroquias Si tienen jóvenes Que jueguen También se pueden hacer Combinados Entre parroquias Eso es lo que queremos Lo que les comento Tal vez una ¿Qué digo? Un torneo Una invitación De parroquias Aledañas Sí, correcto Nosotros somos Santa Teresa Calcuta Con el Sinaí Sinaí, sí Tenemos a José Obrero Tenemos a María Reina Tenemos a Juan Bautista En la Kennedy Sí Los más cercanos Ahí, sí Para empezar Sí Para empezar Y ya después ¿Por qué no? Un arquidiocesano Perfecto Ahí queremos llegar Ahí queremos llegar Y más que todo Como yo trabajo Con esto Hacer Como quien dice En torneo regional A nivel de iglesia A nivel de iglesia Sí ¿Me explico? Sí, sí, claro A nivel de iglesia Así poco a poco Ir creciendo El de arriba Nos va a dar esa voluntad Así es De poder llegar allí Y qué bueno Bueno, aquí teníamos Entonces Esta importante información Con nuestro querido Oscar Flores Que bueno Ya lo conocemos ahí De estas calles de fuego Que nos llevamos ahí ¿Verdad? Créame que Tantas cosas que hemos vivido Tantas cosas que hemos vivido Compañero En la calle Hemos tragado gas De todo Hemos recibido golpes Hemos recibido amenazas Pero ahí estamos Firmen Al pie de la bandera Siempre aquí está Exacto Bueno Ahí teníamos esta iniciativa Que se está dando Ya sabemos Están estos espacios deportivos Para jalar a los jóvenes Sobre todo Bueno Enfilados todos Ahorita que todo el mundo Está pensando en la jornada mundial De la juventud Así que jóvenes Fíjense que quiero Agregar algo Al final ya Creo que nos estamos despidiendo Dale un agradecimiento Al padre Edward Al padre Edward Este párroco Porque él Me dio esa bendición La verdad Casualmente ayer Cuando me escribió El compañero Que hace rato Yo estaba Entre la espada y la pared Ajá A quien A quien llevamos Al programa Cuanto llevamos Vamos a hablar De esto Lo otro Hicimos invitaciones Pero lamentablemente Es un día Donde casi Mientras la gente Trabaja Sí, trabaja Estudian Tienen compromisos En familias En trabajo Y todo esto No, yo le agradezco El padre Edward Porque ha depositado La convivencia en una Él me dijo Usted va A representar la parroquia Con mi bendición Qué bueno Y gracias compañeros También de nuestro grupo Ahí vamos a seguir siempre Al pendiente De lo que venga surgiendo Excelente Y como le vuelvo a decir Gracias a ustedes Por el espacio Y esperamos Que no solo sea hoy No, siempre Vamos a estar ahí apoyando Siempre Siempre queremos Estar anunciando cosas Vienen más proyectos Le cuento Eso es bueno Vienen más proyectos No meramente deportivos Vienen proyectos De otras índoles Donde la Ciudad Pamedio Va a estar siendo invitado Qué bueno Próximamente Vamos a tener un evento bonito Que se los vamos a comunicar En su momento Porque hay que evaluar Socialización Sí, socializarlo Claro Hay que socializarlo No solo Tomar las decisiones Propias Bueno Para que esto sea aceptable ¿Me entiendes? Exacto Entonces Y gracias a mi familia Cuando salí de mi casa Me dice mi madre Que posiblemente Me esté viendo en la casa Saludos Mis hermanos Ahí en la En el En el interior del país Les dije Voy para Canal 48 Pucha Y mire Yo Con eso decía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a anunciar? Pero ¿sabe qué dije En mi interior? Yo no puedo Tener miedo Ni nervios Porque yo pertenezco Al medio Yo me relaciono Casi mente Con todos ustedes Exacto Ando desde el periodista Sí Camarógrafos Conductores De todo Presentadores Todos Nos conocemos En esta rama Claro, claro Compañero Yo le agradezco De verdad Muchísimas gracias A la comunidad Misionero Gracias por confiar en mí La parroquia Creo que ha sido Representada este día Sí, sí, sí Gracias a Dios Eso es lo más importante Oscar Así que Ya sabemos Tenemos este torneo Aquí en toda la zona De ahí De la parroquia Santa Teresa de Calcuta Más información Usted puede escribir Directamente A las redes sociales De esta parroquia Y también A todas las comunidades Bueno, acercarse ahí Y buscar a Oscar ahí Que siempre ellos Están muy pendientes Así que Oscar Gracias por haber venido Muy gusto Compañero Gracias por haber venido Gracias y muchas gracias Por indicarlo Gran profesional también Así que También ya saben Todos los jóvenes Atentos Atentos a este tipo De espacios Vamos ahora Con este mensaje Que nos quiere enviar El Padre Juan Ángel López Hola hermanos Es el día de hoy El día de hoy 18 de julio Se cuenta que Y se decepcionó Y se decepcionó Sabía quién era Se trataba de un senador Romano De una persona Y lo fueron corrigiendo Y lo fueron corrigiendo Los monjes Porque lógico Tenía prácticas Que no eran propiamente Del mundo monacal Y entonces Lo fueron corrigiendo Pero claro Le tenían miedo Porque se trataba De un personaje Fíjense que tenía 40 años Cuando llegó al desierto Más o menos Y bueno Pero llegó a ser Uno de los más grandes Miren La gente caminaba Meses Para ir a escuchar Sus consejos Y tenía unos consejos Lapidarios Bellos Que luego siguieron Muchos de los De los grandes santos San Bernardo Por ejemplo Citaba San Bernardo de Clerbo Citaba a San Arsenio Cuando decía Me hice religioso Para qué me hice religioso Si no voy a ser santo Si no voy a ser santo Para qué me hice religioso Estoy perdiendo mi tiempo Y así verdad Y decía San Arsenio También aquello De que Me arrepiento De cosas que he dicho Pero nunca me he arrepentido De lo que me he callado Buen consejo Muy buen consejo Pues ya les digo Ahí hizo muchas penitencias Incluso el superior El abad Lo regañaba Porque llegaba Aquel montón de gente A buscarlo Para escuchar su consejo Y aquel salía Con que no quería hablar O sea No quería estar En esa charlatanería Decía él Y fíjense que hubo Hubo algunos senadores Compañeros suyos Que cuando murieron Le dejaron todo su dinero Le dejaron toda su fortuna Y él dijo Ahí quédense con eso Yo ya Me quiero ganar el cielo Esa es la fortuna que quiero Bueno Va a morir en el año 445 Ahí en Egipto En Troye Y pues como les digo Murió Efectivamente se supone Un 18 de julio De un 19 de julio Dicen algunos Otros dicen 18 de julio Entonces Pero entre la noche El 18 y el 19 Debe haber sido Por eso se le celebra Hoy día 18 Ya les digo Muy famoso San Arsenio Es muy famoso En la antigüedad Sus dichos Sus consejos Han quedado ahí Plasmados En algunos documentos Y vale la pena Volver a esta actitud Mejor callarse Si usted no va a decir Algo de ver Vamos Capítulo segundo Del libro del éxodo Versículos del 1 al 15 En aquellos días Un hombre de la tribu de Leví Se casó con una mujer De su misma tribu La mujer concibió Y dio a luz un hijo Y viendo que era hermoso Lo tuvo escondido tres meses Pero como ya no podía ocultarlo Por más tiempo Tomó una canastilla de mimbre La embadurnó con betún Y con brea Metió en ella al niño Y la dejó entre los juncos A la orilla del río Entre tanto La hermana del niño Se quedó a cierta distancia Para ver lo que sucedía Bajó la hija del faraón A bañarse en el río Y mientras sus doncellas Se paseaban por la orilla Vio la canastilla Entre los juncos Y envió a una criada Para que se la trajera La abrió Y encontró en ella Un niño que lloraba Se compadeció de él Y exclamó Es un niño hebreo Entonces se acercó La hermana del niño Y le dijo a la hija del faraón ¿Quieres que vaya a llamar Una nodriza hebrea Para que te críe al niño? La hija del faraón Le dijo que sí Entonces la joven Fue a llamar a la madre del niño La hija del faraón Le dijo a esta Toma a este niño Críamelo Y yo te pagaré Tomó la mujer al niño Y lo crió El niño creció Y ella se lo llevó entonces A la hija del faraón Que lo adoptó como hijo Y lo llamó Moisés Que significa De las aguas lo he sacado Cuando Moisés creció Fue a visitar a sus hermanos Y se dio cuenta De sus penosos trabajos Vio también Como un egipcio maltrataba A uno de sus hermanos hebreos Entonces Moisés Miró para todas partes No había novio a nadie Mató al egipcio Y lo escondió en la arena Al día siguiente salió Y vio que dos hebreos Estaban peleando Le dijo entonces al culpable ¿Por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó ¿Quién te ha nombrado Jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme Como al egipcio? Lleno de temor Moisés pensó Sin duda que ya Todo el mundo lo sabe Se enteró el faraón De lo sucedido Y buscó a Moisés Para matarlo Pero él huyó lejos del faraón Y se fue a vivir Al país de Madian Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno Comienza la historia de Moisés Que va a ser el gran protagonista Lógicamente Del éxodo Del números levítico Y del deuteronomio O sea Porque evidentemente Los cuatro libros De hecho los cinco Se le atribuyen a él Los libros del Pentateuco Pero no fue el que los escribió Pero igual La historia de Moisés Está marcada Volvemos No parece una conexión todavía Con lo que leíamos Del libro del Génesis Historia de una familia Una familia que cuida A su criatura Que lucha Por no matar Por no matar Al niño Por no cometer Ese crimen tan abominable De un infanticidio Y bueno La hermana astutísima La hermanita Que va a andar luego Con Moisés O sea Eso es parte del asunto Ella que es muy astuta Se la lleva a la mamá Hasta le pagan Buen negocio Negocio redondo Resultó el asunto Y luego El temperamento de Moisés Sale el temperamento de Moisés Frente a una injusticia Actuar con violencia Es la eterna tentación La eterna tentación Porque cuando no vemos solución Entonces nos tomamos la justicia Por nuestras propias manos Y eso está pasando mucho En nuestros países Porque claro Uno mira Las picardías Que hacen los de arriba Y entonces La tentación Es hacer lo mismo O peor Y eso no es la manera No es la manera cristiana Seguro se sabe la cosa La conciencia La conciencia Y como Claro Se enteró el faraón Y muy probablemente El faraón Que era el hermano De la mamá adoptiva De Moisés Ha de haber dicho Este es mi rival Mejor lo hacemos desaparecer Y por eso buscaban matarlo Pero miren Volvemos a la historia Por eso les digo Que una continuidad Abraham y sus historias Isaac y sus historias Jacob y sus traiciones Los hermanos de José Y todo tan torcido ¿Verdad? Historias de familia Tan llenas de torcedura Pero al mismo tiempo Llenas de la misericordia de Dios Porque Dios escribe recto En renglones torcidos Y en medio de tanta torcedura Él hace manifestar siempre su voluntad El evangelio Bueno Mateo capítulo 11 Versículos del 20 al 24 En aquel tiempo Jesús se puso a reprender A las ciudades Que habían visto Sus numerosos milagros Por no haberse arrepentido Les decía Hay de ti corazón Corazain Hay de ti Bethsaida Porque si en tiro Y en sidón Se hubieran realizado Los milagros Que se han hecho en ustedes Hace tiempo Que hubieran hecho penitencia Cubiertas de sayal Y de ceniza Pero yo les aseguro Que el día del juicio Será menos riguroso Para tiro y sidón Que para ustedes Y tú Cafarnaum ¿Crees que serás encumbrada Hasta el cielo? No Serás precipitada En el abismo Porque si en Sodoma Se hubieran realizado Los milagros Que en ti se han hecho Quizá estaría en pie Hasta el día de hoy Pero yo te digo Que será menos riguroso El día del juicio Para Sodoma Que para ti Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ay que duro el Señor Con esto Que duro Quiten Corazain Betsaida Y Cafarnaum Y pongan su nombre Yo también voy a poner el mío No se preocupen Ya Y como quedamos ahí Piénsenlo Todo lo que Dios Ha hecho por nosotros Todos los gestos de amor Que tiene con nosotros Su infinita misericordia Que no nos cae un rayo Porque definitivamente Es misericordioso el Señor Porque la vida que llevamos A veces con tanta incoherencia Tanta infidelidad Tanto pecado Tanta doblez Y el Señor sigue teniendo Misericordia en nosotros Y escuchamos la palabra La predicamos En esto estoy ahorita yo Y no nos convertimos Y seguimos peor Que lo que antes Seguro somos expertos En la palabra Conocedores de la Biblia Conocedores de Pero sin practicarla Y entonces ¿Qué sentido tiene? Esto es una falsedad Bueno Ahí está el reto Ahí está el reto Jesús le llama la atención A Corazain A Betsaida A Cafarnaún A Juan Ángel Y a ti Y a todos los demás Para hacernos ver Ey hay que despertarse Hombre Porque hemos visto Tanto milagro Yo Padre Yo realmente no he visto Y el milagro de la Eucaristía Y el milagro del perdón El milagro de la infinita misericordia Que Dios tiene Y yo si he visto milagros O sea Aparte del milagro diario De la Eucaristía He visto tantas conversiones He visto personas Que bueno Igual Y personas incluso Que se han curado Ajá Y no cambio Y sigo igual Pues esta palabra Es para mí Esta palabra para Un par de buenas bofetaditas Despiértese mijo Usted está perdiendo El tiempo Usted está Bueno En medio de cosas En medio de cosas Que no le convienen Y que no le van a dar La santidad Y que no se va a ganar El cielo O sea Que usted piensa Que porque usted Es sacerdote Usted va Ay porque usted Es catequista Ay porque usted Es delegado De la palabra de Dios Ay porque usted Es lector Cantor Usted es obispo Usted es No 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 Nada de eso Ninguno de esos Ninguno de esos títulos Conciencia Responsabilidad Y coherencia Les invito a hacer oración Esta oración está larguita Pero vean Que cosa más linda Yo sé que me quieres Señor Porque eres bueno Porque tienes un corazón sensible Perdóname Limpia mi vida De todos mis pecados Y de mis continuas caídas Levanta Que alegría tan grande Saber que eres mi padre Y que juzgas a todos Con misericordia Dame tu abrazo de perdón Y tu amor Cambiará mi corazón Sé mi amigo Y caminaré siempre En tu presencia Devuélveme el gozo Y la alegría Que toda mi vida Salte de gozo Somos amigos Olvida el mal que hice Ayúdame con tu amistad A renovarme Y haz que nunca más Me separe de ti Que nazca en mí Como una fuente Y un corazón puro Y que una voluntad firme Crezca en mí Quiero ver tu rostro Alegre a mi lado Que tu fuerza Me acompañe siempre Señor dame alegría De tu salvación Y un corazón generoso Para amarte toda la vida Le diré a mis amigos Que tus caminos Son formidables Y a los que pecan Sin conocerte Lo bueno que tú eres Dame vida Pues yo amo el vivir Tú que eres el Dios de la vida Y con ella diré a las gentes Que contigo todo es posible Abre mi corazón Y mis labios Para decirte cuánto te quiero Ya sé Ya sé que no te contentas Con poco Y que no quieres De mí palabras vacías Lo que me pides Es un corazón arrepentido Un corazón sincero Y noble Es lo que quieres Sé bueno conmigo Y con nosotros Y fortalece Nuestras vidas indefensas A ti te ofrecemos Nuestra vida cada día Todo lo que somos Y tenemos Todo es tuyo Devuélvenos Te lo pedimos El gozo y la alegría Y toda nuestra vida Salte hoy en fiesta Somos amigos Olvida el mal que hemos hecho Y ayúdanos con tu amistad A convertirnos Amén Lo habrán notado Espero que sí lo hayan notado Esto es para frasear El Salmo 50 Es una reconstrucción Una relectura Del Salmo 50 Bellísimo El Señor esté con ustedes Y les bendiga a Dios Por intercesión De San Arsenio El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y su bendición Descienda Les acompañe Siempre Muy feliz martes Para todos Gracias al Padre Juan Ángel Por esa reflexión Que nos ha regalado Para este día Los martes Los tacos de usted Y el morito Son la excusa perfecta Para escaparse Con los aleros Del trabajo Disfruta a partir De las 3 de la tarde El 2x1 Todos los martes Con los tacos preferidos De camarón Pescado Pollo Y ribeye Con camarones Y no te olvides Del happy hour La excusa perfecta Para acompañar En esta genial promo Gracias al morito Por estar con nosotros Ahora pasaremos A actualizarnos En el mundo tecnológico Con Al día con la tecnología Al día con la tecnología Es presentado por Techcom Tecnología en comunicación Aquí la gente Quiere comer tacos Con unas tortillitas Por eso Pero Ahí por eso Está el morito Vamos a pasar ahora A ver Que hay en el mundo tecnológico Veamos Este video Para poderles explicar Un poco De que se trata Lo que está viendo Es que están derramando vino Vino tinto En un asiento De un automóvil Tesla Este video Lo ha publicado El dueño De esta compañía Y estamos hablando De Elon Musk Lo ha publicado Y esta es la tecnología Que tiene este tipo De asientos Y la cobertura Que tiene Que se le puede derramar Cualquier líquido Y puede ser limpiado Y no se mancha Sabemos que el vino Puede manchar algunas telas Algunas superficies Pero en este caso De lo que está hecho Este asiento Del último Tesla Que fue lanzado Pues resiste A cualquier derrame De cualquier líquido Y no queda manchado Eso es probado Nada más con alimentos Porque sabemos Que es lo que pueden transportar Que seguramente Se puede derramar En un automóvil Esta es la tecnología Que ha salido Para este tipo de automóvil Pasemos al siguiente video Lo que usted está viendo Es que agricultores Israelis Entrenan drones Para cosechar En los cultivos Y es que los drones Evalúan el tamaño Y la madurez Y hasta la calidad De la fruta Mediante cámaras De inteligencia artificial Y en una granja De Israel Hay máquinas Que polinizan Los manzanos En flor En lugar de insectos Ellas mismas Eligen El momento Adecuado Para hacerlo Entonces en este huerto Que usted está viendo Ahí en pantalla Es lo que están haciendo Un drone Como el que vemos nosotros Seguramente Que sobrevuela Sobre algún lugar Para hacer esas tomas Para poder Captar Algún video Alguna fotografía Pues ahora Pues ahora los están Utilizando Para poder cosechar Las frutas De este huerto De manzanas Este huerto El cual también Es polinizado Por la misma Tecnología Que nosotros Estamos viendo En pantalla Para que vean Que la tecnología Ahí está El drone La tecnología Va avanzando Poco a poco Y estos aparatos Son los que se van a encargar De poder cultivar Esas manzanas Entonces ahí Las están recolectando Ya El cual ven El nivel de madurez El tamaño Que tienen El volumen Que tienen Para ver Si se pueden ser Ya cosechadas Y llevadas Hasta la mesa De muchos hogares Esta es la tecnología Que se está Haciendo Allá En Israel Y la siguiente noticia Tiene que ver Con un robot Y es que Fourier Intelligence Es una empresa china Especializada En equipos médicos De rehabilitación Y esto Ha presentado Esta misma empresa Ha presentado Un robot humanoide GR1 Que se trata De un asistente universal Para enfermos Y ancianos Entonces vean Como Dos tecnologías Una para cosechar manzanas Y este Va a ayudar A la rehabilitación De muchas personas Especialmente Las personas Que seguramente Han tenido Alguna lesión En su cuerpo En sus extremidades Entonces este robot Les ayuda Y también A las personas Mayores Este robot Va a ser un apoyo Para ellos Y está Lanzado por esta empresa china Llamada Fourier Intelligence Llamado Este robot El GR1 Para que usted Pueda conocerlo Esto me imagino Que va a costar Millones de dólares Pero Vemos Como la tecnología Puede resultar Buenísima Si nosotros Le damos El buen Uso O el buen Consentimiento De todo esto Con esto Usted ya se actualizó Con Al día Con la tecnología Al día Con la tecnología Fue presentado Por Techcom Tecnología En comunicaciones Ahora vamos a felicitar A los cumpleaños De este martes 18 de julio Feliz cumpleaños Les desea El Club Amigos De Suyapa Medios Damos gracias a Dios Por el cumpleaños De Nelly Rosibel López Rina Flores Soto Gracias Señor Tú eres quien Me hace vivir Quiero cantarle A la vida Y darte gracias Hoy Hoy Y siempre Hoy en mi cumpleaños Me siento feliz De celebrarlo En compañía De mis seres queridos Señor Te presento Mis sueños Y esperanzas Mis dificultades Y alegrías Y las personas Que amo Ayúdame Jesús A vivir en amistad Contigo Y con los demás Protégeme Señor De todo mal Y bendice Hoy y siempre En mi vida Amén Muchas felicidades A todas las personas Que están cumpliendo Años Este martes 18 de julio Del año 2023 Que Dios Y la Virgen Siempre bendigan Su vida Nosotros vamos a agradecer A Ad Astra Catolic School Que se encuentra En el periodo De matrícula Para el año Escolar 2023 2024 Desde Prebásica Hasta Décimo grado Visítanos en Boulevard Los Próceres Para mayor información Puede llamar a los teléfonos 99 69 87 30 Y al 32 64 29 68 Ad Astra Catolic School Ahora nosotros vamos a pasar A un segmento Que le estamos dedicando A la jornada mundial De la juventud Faltan 14 días Para la JMJ Y usted tiene que estar Muy atento A toda la programación De su Yapa Medios Sus dos radios Su televisión Su plataforma digital Que es ahí Donde nosotros Vamos a compartir Con ustedes Toda esta experiencia Del Papa Con los jóvenes Que se van a hacer Realizadas Desde el 1 al 6 De agosto Del presente año Es por eso Que ya Como faltan Unos cuantos días 14 días Para ser exactos Del inicio De la jornada mundial Los días en las diócesis Son importantes Sabemos que en la jornada mundial De la juventud En Panamá Nicaragua y Costa Rica Acogieron los días en las diócesis En este caso Solo Portugal Está acogiendo A todos esos jóvenes Esa experiencia previa Para este encuentro mundial Pero mejor veamos Esta cápsula Su Yapa Medios En la JMJ Es patrocinado por Son Popo Pedí en segundos Recibí en minutos Budget 40 años En todo lo que te mueve Mega Mall Tu Mall Tu casa Laboratorios Hueso Arias Sirviendo en calidez Trabajando con calidad Ceteco Siempre con tu familia Almacén El Titán Estilo a tu alcance ¿Qué son los días en la diócesis? Los días en la diócesis Es el encuentro de los jóvenes De todo el mundo Antes de la jornada mundial De la juventud Que se celebrará Entre el 26 y 31 de julio Del año 2023 Los jóvenes Van a vivir Una experiencia Eclesial Compartiendo la fe Y siendo iglesia Dentro de las comunidades De acogida Durante los días previos A la JMJ En Lisboa Conocerán la iglesia local Con sus particularidades Su gente Y su región Para esta semana Se está preparando Un programa Con cinco pilares Acogida Acogida Descubrimiento Misión Cultura Y envío Los días en la diócesis Son una forma De preparar A los caminos Y las comunidades De acogida Para la experiencia De la jornada mundial De la juventud De Lisboa Que se celebrará Entre el 1 y el 6 de agosto Del 2023 Y que permitirá A los jóvenes De todo el mundo Encontrarse Con el Papa Francisco Y que no te deja Suya Pamedios En la JMJ Fue patrocinado Por Son Popo Pedí en segundos Recibí en minutos Budget 40 años En todo lo que te mueve Mega Mall Tu Mall Tu casa Laboratorios Hueso Arias Sirviendo en calidez Trabajando con calidad Ceteco Siempre con tu familia Almacena el Titán Estilo a tu alcance Ahí teníamos nosotros Esa cápsula Que nos explicaba Un poco más De los días En la diócesis Es lo que yo le comentaba Que dentro De las diferentes Regiones Eclesiales De Portugal Van a estar recibiendo Jóvenes Donde van a ser Voluntarios Van a recibir Catequesis Van a ir en misión Dentro de las comunidades De los cuales son regidas Por las diferentes diócesis Asimismo Van a poder venerar Incluso hasta reliquias De sus santos patronos En este caso Muchos beatos Que son parte De esta jornada mundial De la juventud Que en 14 días Ya se inaugura Los días en la diócesis Comienzan el lunes El lunes 24 de julio Allá en Portugal Para que también Podamos seguirla A través de las redes sociales Que es ahí Donde vamos a tener Mucha más información Y ahora nosotros Vamos a pasar A escuchar La voz del Papa A hablar de familia Quiero empezar Dirigiéndome primero A los jóvenes Cuando pienso En un modelo En el que ustedes Los jóvenes Se puedan sentir Identificados Siempre me vienen A la cabeza Nuestra madre María Su valentía Su saber escuchar Y su dedicación Al servicio Ella fue valiente Y decidida Al decir sí Al Señor Ustedes los jóvenes Que quieren construir Algo nuevo Un mundo mejor Sigan su ejemplo Arriesguense No olviden que Para seguir a María Necesitan discernir Y descubrir Lo que Jesús Quiere de ustedes No lo que a ustedes Se les ocurra Que pueden hacer Y en este discernimiento Es de gran ayuda Escuchar Las palabras De los abuelos En esas palabras De los abuelos Van a encontrar Una sabiduría Que los va a llevar Más allá De las cuestiones Del momento Le van a dar Panorámica Las inquietudes De ustedes Recemos Hermanas y hermanos Para que los jóvenes Llamados a una vida plena Descubran en María El estilo de la escucha La profundidad Del discernimiento La valentía De la fe Y la dedicación Al servicio El segmento del dispensario Es gracias a Zula Con Zula Sentirte bien Es ganar Agradecemos a Zula Por hacer posible Este segmento Del dispensario En esta ocasión Nos acompaña La licenciada Karen Hernández En esta ocasión Por Zoom Pero vamos a hablar De el alto contenido En sodio Es decir La sal En todo lo que Nosotros consumimos Gracias Gracias licenciada Por estar aquí Mucho gusto Un placer Siempre estar apoyando La educación nutricional De nuestro paraíso A través de este espacio Creo que es importante Que nosotros Como hondureños Sepamos que Consumimos mucha sal A través de muchas comidas Que a veces decimos No pero si yo no le agrego Sal a la comida Pero ese alimento Que estoy consumiendo Tiene alto contenido De sal Empecemos por saber Que la sal Es importante Porque nosotros Como seres humanos Necesitamos el consumo De sal diariamente Para mantener El equilibrio De nuestra presión Para mantener El equilibrio De nuestros líquidos En el cuerpo Y también ayuda A la contracción muscular ¿Qué sucede Cuando yo estoy consumiendo Mucha sal Mucho sodio Entonces En nuestro organismo El órgano que regula La sal En nuestro organismo Son los riñones Entonces cuando tenemos Los riñones Que nos está fallando O que hay un fallo Ahí podemos descubrir También Que no está bien Nuestro riñón Porque estamos Acumulando líquido Se nos inflaman Las piernas Se nos inflaman Los pies Se nos inflaman Las manos Entonces Es porque tengo Mucho exceso De sodio En mi organismo Y estos son Los síntomas de alerta Que puede decirme A usted Estoy comiendo Estoy consumiendo Mucho sodio Y es importante Que lo podamos Diagnosticar Con síntomas Más sencillos Con esto Que les acabo De explicar También podemos Descubrir Que técnicas sencillas Que yo puedo evitar El consumo De sodio Tanto en los niños Porque a veces Me enseñamos A los niños A comer Y ellos ya vienen Creciendo con eso Que si la comida Que si la comida No viene Con ese sabor Porque está muy salada No es que la comida Tiene ese sabor Asalado Sino que tiene Ese sabor excesivo Es porque tiene Mucha sal Entonces estamos Agregando mucha sal Y de que alimentos Para preparar La comida Utilizamos Utilizamos Cubitos Utilizamos Consomé Utilizamos Esas sopas Que vienen fácil Y práctica De calentar Y servir Utilizamos La sal Propia de mesa Que la tenemos Ahí en el comedor Como adorno Pero esto propicia A que nosotros Consumamos más sal Si miramos A ese bote De sal En la mesa Yo tengo ya Servido mi plato Y le agrego La sal Entonces ahí Estoy propiciando El consumo Excesivo de sal Para preparar Los alimentos Yo debo De restringir El consumo De cubitos De consomé Esas sopas Que son muy Imprácticas Pero que también Tienen alto contenido De sal Esas pastas De tomate Que ya vienen Ya para agregar Las patitas fritas Entonces ya Tiene alto contenido De sal También Y todas las comidas Que vienen ya procesadas Como las carnes Ya procesadas Que son fáciles Para calentar O los embutidos Todos los embutidos Como judeau Como chorizo Como milanesa Perdón Como mortadela Copetín Todo eso Tiene alto contenido De sal Entonces Debemos de restringir El consumo De estos alimentos Desde niño Para que el niño Empiece a tener Una alimentación saludable Y evitar riesgos De que este niño De adulto Pueda tener Enfermedades crónicas Como una insuficiencia renal ¿Verdad? Ya sea aguda O crónica Problemas de hipertensión arterial Porque el consumo Excesivo de sal Me provoca Que se me eleve La presión arterial Y esto puede provocar En gran escala O descuido Tener un evento Cardiovascular Entonces el consumo Excesivo de sal Lo tenemos a la flor Del día Lo tenemos En cada momento En esas galletitas Que vienen ya procesadas Que vienen con alto contenido De sal En esas semillas Que vienen con mucha sal Hasta le miramos En la base De la Donde vienen Las semillas Con ese montón de sal Entonces Tenemos que evitar El consumo De estas semillas Optar por alimentos Que vienen sin semillas Pero que vienen sin sal En vez de agregar De juguito consome O consumir estas sopas Que vienen ya fácil Y prácticas de servir Utilizar mejor Hierbas aromáticas Que podemos utilizar Ya sean frescas O ya secas Que lo venden en bolsas O lo venden en botes En mercados O supermercados O la tienda De su conveniencia Y esas son alternativas Que podemos evitar Restringir el consumo De sal Para preparar los alimentos Recordemos que Solo necesitamos Pizca de sal Igual si servir Una ensalada No necesitamos Agregarle sal Acostumbrémonos A no utilizar la sal En esos aderezos También Que le agregamos Las ensaladas Tiene alto contenido De sal Y promovamos En los niños En los adolescentes Y joven adultos Disfinuir El consumo de sal Para evitar riesgos De estas enfermedades Que son Ocasionadoras De alta mortalidad En nuestro país Y que estén Abarrotados Todos los centros Asistenciales De Honduras Por problemas Como hipertensión Problemas De insuficiencia Renal Porque son factores Que predisponen A estas enfermedades ¿Cuál debería ser La cantidad de sal Exacta Que debemos consumir Diariamente? Al día Al día Estamos hablando De medio gramo Estamos hablando De media cucharadita Máximo En todo lo que consumimos En el día En todo lo que consumimos Diariamente Entonces a veces Agregamos más Porque estaba Esa sal Invisible Que no nos damos cuenta Que ese alimento Tiene mucho contenido De sal Y el sodio Es adictivo Así como el azúcar Yo me acostumbro A comer la comida Con mucho sabor Y a veces No decimos Esta comida Está salada No, pero está bien Condimentada Entonces yo me acostumbro A comer de esa forma Es como el azúcar Exactamente Entonces usted Tiene que educar También Al niño Al que le está enseñando A preparar Esas papillas No agregarle Ni sal Ni azúcar Y no darle Esas galletas Ni esos alimentos Que ya vienen envasados Procesados Con alto contenido De sal Y con alto contenido De azúcar Hace unos días Un médico Nos comentaba Aquí mismo Que ellos Tienden a dar Recetas saludables Y que La queja Si podemos así decirlo De la mayoría De la población Es que son alimentos Costosos Pero que Al final de cuentas Realmente sale Más costoso Ir a tratamientos Comprar medicamentos Realizarse procesos Muy delicados Precisamente Por las consecuencias Que este consumo Excesivo Puede tener al final Si Yo siempre pongo Un ejemplo Del menú Para que entiendan Y siempre me gusta Ir a los lugares Donde está más barato Para saber Porque yo no puedo Hablar de algo Que no conozco Si Donde está más barato Comprar las verduras En un supermercado O un mercado Si Donde está más barato Comprar las carnes En los supermercados O en las pesas De los mercados Entonces todo eso Tenemos que hacer Un equilibrio Y un balance Y poner Por ejemplo Si tengo 100 lempiras 100 lempiras Yo lo compro A veces Le pongo una merienda A un niño Voy a ponerle Un ejemplo De un niño Le pongo galletas saladas Le pongo Semillas que vienen Cargadas de sal Y le puedo poner Hasta los jugos Que ya vienen envasados Que vienen con alto Contenido de azúcar También Pero Con esos 100 lempiras Yo puedo hacer Una merienda Muy saludable Que viene Sin menos sal Sin menos azúcar Preparo un jugo De alguna fruta Un néctar De manzana Con piña O con pera O etcétera O de Un néctar De papaya No le agrego azúcar Acostumbro al niño A no consumir azúcar Y si le voy a agregar Que sea una cucharadita De azúcar morena Y preparo Esos snacks saludables En casa Unos chips De tortillas Que no vienen con sal Le pongo algún Algún aderezo De una pasta de pollo Preparada en casa Y le pongo unos nachos Que vayan hasta Con el chismón encima Y eso es una merienda Alternativa saludable Que el niño va a tener Y estamos consumiendo Esos 100 lempiras Más sanos Que los otros 100 lempiras Que son prácticos Pero que vienen cargados De sal Y de azúcar Pongo este ejemplo Para que lo podamos ver En un niño ¿Verdad? No digamos en los adultos Una recomendación Bastante agradable Y creo que muy funcional También para la mayor parte De nuestra audiencia Le agradecemos licenciada Por haber compartido Nuevamente con nosotros Le esperamos la próxima semana Si Si Dios quiere Bueno un placer saludarles Y que Dios bendiga Muchas gracias Agradecemos a Zula Por hacer posible Este segmento El segmento del dispensario Fue gracias a Zula Con Zula Sentirte bien es ganar En este momento Nos vamos a ir a un corte Pero ya regresamos Con más de alegre de la mañana Por favor no se despeguen De la pantalla De Subiapa TV Que bueno que sigue Con nosotros Y estamos en este segmento Llamado Cinema ALM Presentado por Camilita Hola Jimmy ¿Cómo está? Todo bien ¿Por qué? Esperen ¿Dónde me lleva? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar De una película Que está en tendencia En todos lados ¿Cuál es? Miren La de Brad No Jimmy No sea así La de Polly Pocket Claro que no Ya déjeme Miren vamos a hablar Y vamos a ver Unas imágenes Que van a poner ahorita En pantalla Porque vamos a hablar De esta película Así que vamos Con las imágenes Ok vamos a hablar De esta película De Barbie Que es una película Que está haciendo Una comedia romántica Británica Estadounidense De la línea juguetes De este mismo nombre De la marca de Mattel Es la primera película De acción real De esta muñeca Es el live action Es el live action Así se puede decir Acción real En español Todo el equipo De producción De esta película Y el elenco Ha mantenido En total secreto Sobre que se va a tratar La película La única sinopsis Que se conoce Hasta el momento Es de que una muñeca Barbie Se escapa Perdón La expulsan De Barbie Land La sacan De la ciudad De Barbie Y la mandan Al mundo real Entonces Realmente Si Si La mandan Al mundo real Entonces Esta película Es que desde Su rodaje En el marzo De 2020 O sea Marzo de 2022 Fue muy Realmente Fue un boom Porque se hizo Bastante El tipo de marketing Para la película Y la cantidad De productos Que han sacado Por eso Usted Que no va al molo Va a las tiendas Todo lo va a ver Rosado Y lo va a ver Como con cosas De Barbie Productos Barbie Incluso los emprendedores Hondureños Están sacando Línea de productos Sobre esta película De Barbie Entonces La fecha Del 21 de julio Ha sido muy esperada No solamente Por esta gran película Sino porque también Va a compartir Fecha de estreno Con la película Oppenheimer Una película Histórica Sobre el creador De la bomba Atómica Esta película Es protagonizada Por el actor Cillian Murphy Incluso el famoso actor Robert Downey Jr También sale También sale En esta película Es parte del enlenco Y ha dicho Que es la mejor película En la que Él ha estado O sea En la otra imagen Creo que va a salir El actor En el papel que sale Ustedes podrán decir Que son dos películas Completamente diferentes Con públicos Completamente diferentes Pero realmente Este es otro boom Son miles Las personas Que han comprado Sus entradas Porque ya salieron Desde hace un mes Uno puede comprar Las entradas Para la primera fecha De estreno De ambas películas Y están comprando Para ambas películas Incluso el mismo actor Cillian Murphy Ha dicho En una entrevista Que no hay Que no hay Por qué discriminar Otra película Sino que Él mismo Va a ir Va a ver Su película Primero Y después Va a entrar A otra sala De cine A ver A ver Barbie Entonces Los fans Han bautizado Este evento Como Como una gigantesca Bomba atómica rosa Ya que ambas películas Están diciendo Que compiten Contra el blanco Y el negro O sea El rosa compite Con el blanco Y el negro Entonces Si se fija Realmente Es un show Los fans Han creado Estos bastantes Artes Para que Quedan Mezclando Las dos películas Porque están emocionados Por las dos películas Y las dos películas Compiten también En muchas cosas Usted sabía Que en Oppenheimer No quisieron crear Efectos A base de computadora Cada explosión Cada bomba Que se mire En esta película Es realmente Es algo real O sea Son explosiones reales No se utilizaron Efectos creados Por la película Y en el set De Barbie La directora De la película La productora No quiso utilizar Tampoco El lugar Es Como No quisieron Crear Como Un set Falso Un set Falso Sino que Todo lo hicieron Como a base De pintura rosa Que crearon Una escasez mundial De pintura rosa Y había una foto En la que se miraba Todo el set Gigantesco Y realmente Ese es el set O sea Es real Y le voy a dar Otro dato La actriz América Ferreira Que es de padres Hondureños Que ella misma Se cataloga Como hondureña Por su padre Participa En la película Y dice Que está Muy orgullosa Ahí la vemos A la actriz Está muy orgullosa De representar A las latinas En esta película Así que Todos estos son Los detalles Que vienen De estas dos películas Oppenheimer Y Barbie Están creando Ese contraste Ese boom Así es Esa explosión Creativa En el cine Donde hemos visto Y conocido Estos datos Camila Gracias Jimmy Muchas gracias Por traernos Cinema ALM Así se llama ¿Verdad? Sí ¿Cuál viera a ver Primero usted? Yo ir a ver Barbie Primero Y después ir a ver Oppenheimer Porque es una película Histórica Que también hay que ver Porque es algo Que sucedió En la vida real Y Barbie Es de mi niñez Yo crecí con las muñecas Barbie Ah bueno Vamos a ver Si le conseguimos Una Barbie No pues Tráyamela Yo estoy feliz ¿En serio? Sí, muy feliz ¿Va a ser prestada? No, yo la quiero Es que la quiero para mí Más adelante Vamos a hablar de eso Gracias Camila Por esta información Que nos ha traído Para que usted conozca Mucho más De el cine Vamos a agradecer A nuestros patrocinadores En este momento Agradecemos A Astra Catholic School Honestos ciudadanos Y buenos cristianos A Almacenes El Ditan Estilo a tu alcance Las mejores condiciones Del mercado Ágil, rápido Y amigable Creidemo Financiamiento A tu alcance A Ciprol Ferrum Jarabe Estimula el apetito Y esté enriquecido Con vitamina Del complejo B Vitamina C Y hierro Consula Sentirte bien Es ganar A Unitec Retemos el futuro A Budget 40 años En todo lo que te mueve A Son Popo Pedí en segundos Y recibí en minutos Laboratorio Hueso Aria Sirviendo con calidez Trabajando con calidad A Ceteco Sirviendo siempre Con tu familia A La Colonia Paga menos Vive mejor Y a Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Gracias por estar Con nosotros Aquí siempre En sintonía Y siendo parte De esta gran familia De Alegre La mañana Que nos habla De Dios Vamos a darnos cuenta A ver que está pasando En el mundo De la actualidad Pero Janeth Lagos Nos tiene Información importante Para que nosotros Conozcamos Y nos actualicemos Vamos con usted Janeth Gracias Muy buenos días Me encuentro con la doctora Susana Salmerón Que es coordinadora Del triaje Ubicado en la Universidad Católica de Honduras El único triaje Que está aquí En el Distrito Central Doctora El incremento De casos de COVID-19 En las últimas semanas Como nos mencionaba usted Ayer Para Notifides Va en incremento Aquí en el triaje Se ha reflejado Pero hoy ¿Cuál es esa realidad? Muy buenos días Buenos días Realmente Hemos estado observando Un aumento De los casos Desde lo que fue A finales del mes de junio Y con un repunte Ahorita En los últimos días De julio Hemos tenido Hasta 28 pacientes Positivos por día Y con un número Fluctuante De casos ¿Ha habido incremento En las últimas semanas? Así es En las primeras dos semanas De julio Hemos tenido un aumento De los casos De casos positivos Y de las atenciones Aquí en el triaje En lo que va El mes de junio ¿Cuánto lo cerramos? El mes de junio Lo cerramos Con 359 pacientes Atendidos 50 pacientes Positivos 280 pruebas De antígenos Realizadas Lo que nos dio Una positividad Del 18% ¿Y en el mes de julio En el mes de julio Hasta el día de ayer Hemos atendido 632 pacientes Tenemos 146 positivos 547 pruebas realizadas Lo que nos da Un total De 26.6% De positividad Hasta la fecha Ha incrementado Más del 10% Entonces La positividad Así es Aproximadamente Más del 10% Y según la cantidad De pacientes Que van viniendo Pues se va viendo Ya sea un aumento O una leve disminución Pero se mantienen Las cantidades En más del 25% De positividad Doctora ¿Y los que están viniendo Vienen con todas Las dosis de la vacuna O vienen todavía Pacientes sin ninguna dosis? Estamos observando Pacientes con Las dosis de las vacunas Pero quizás Que no han completado Al 100% El esquema Y quizás también Que no se han puesto La nueva vacuna Avivalente ¿Y vienen asintomáticos Doctora O con varios síntomas? Los síntomas Que más están Predominando ahorita Son gripe Fiebre Cefaleas Dolores de cabeza Tos Entre otras cosas Ya no estamos Observando tanto Lo que es Falta del olfato Ni falta Falta del gusto Y tampoco Se está observando Muchos pacientes Con diarrea Cambian los síntomas Doctora ¿Y están viniendo Son de adultos La tercera edad O son jóvenes ¿Cómo ha estado? Es variado Estamos observando Tanto pacientes De la tercera edad Como adultos jóvenes Igual niños Llama la atención Porque me dice Que hasta 28 pacientes Diarios que están llegando 28 positivos En un solo día El aproximado Que estamos viendo Es de entre 60 Hasta 100 pacientes Por día A seguir con esas medidas Importantes Darle esas recomendaciones A la población El uso de la mascarilla Doctora Ante cualquier síntoma Como usted lo mencionaba Cuando estamos En el mero pico De la pandemia Que ante cualquier gripe Hay que asistir al médico Y seguir esas medidas De nuevo Esas medidas de bioseguridad Así es Las medidas de bioseguridad Es la parte más importante El uso de mascarilla El lavado de manos Y el distanciamiento social Es lo que va a ser La diferencia En este nuevo brote De COVID-19 E igual Al momento De presentar Algún síntoma Acudir Ya sea Al centro de salud Más cercano O al triaje Que les quede Más cercano Para Bueno Es el único triaje Que estamos abiertos Actualmente Para poder así Ser atendidos Por sus síntomas Bueno Muchísimas gracias A la doctora Susana Salmero Que ya nos amplió Esta información Cuántos pacientes Están atendiendo A diario En este único triaje Como lo mencionaba Ella aquí En la Universidad Católica de Honduras Que atienden Las 24 horas Igual cuentan Con medicamentos Cuentan con esas Pruebas de antígenos Así que la invitación Es que usted Si siente algún síntoma No se quede en casa Y use Estas Las mascarillas Que es muy importante Lavado de manos Como le mencionaba ella Así es que Volvamos A estas medidas De bioseguridad Porque en este momento Hay un caso Hay un repunte Podríamos decir O una oleada Como lo han mencionado Algunos especialistas Estamos a las vísperas De una oleada De casos de COVID-19 Si usted No sigue esas medidas De bioseguridad Al igual Acude a los diferentes Puntos de vacunación Aplicarse En este momento Se está Con la vacuna Vivalente Volvemos con ustedes A estudio Buenos días Buenos días Yanet Gracias por esa información Que nos ha dado Todo esto A partir de las 8 de la noche En Notifides Ahí es donde usted Puede informarse Y darse cuenta De toda la realidad Nacional Camila Así es Querido Jimmy Y tengo un mensaje Muy importante Que usted tiene que escuchar De Supermercados La Colonia La Colonia Vive la emoción De ganar Con Supermercados La Colonia Con tus compras Ganas Supermercado La Colonia Premia tu preferencia Con 30 smartphones 15 smartwatch 10 audífonos Inalámbricos Participa presentando Tu tarjeta de ahorro En compra De 150 lempiras O más En marcas patrocinadoras Visita nuestras tiendas A nivel nacional Nuestro sitio web Para que puedas Vivir la emoción De ser uno de los ganadores De estos fanáticos Estos fantásticos premios La Colonia Acá te queremos También queremos Agradecer A Credidemo Por adquirir Tu crédito En Credidemo Gana premios Al instante Con nuestra tarjeta De lealtad Credid Amigo Que contiene Un bono de combustible Además de descuentos En nuestros comercios Aliados Adicional También tenemos Los Credid Raspa Que puede ganar Desde cuartos de aceite Descuentos En sus cuotas Y casco Credidemo Rápido Ágil Y amigable Camila Llegamos al final Jimmy Y hemos llegado al final De este increíble Y hermoso programa Y gracias a todos ustedes Por acompañarnos Siempre aquí En Alegre la Mañana Que nos habla de Dios Alegre la Mañana Que nos habla de ti Alegre la Mañana Alegre la Mañana Que nos habla de ti Alegre la Mañana Alegre la Mañana Que nos habla de ti Alegre la Mañana Alegre en la mañana que nos habla de ti